¡Hola! Vamos a continuar repartiendo romance, pero esta vez probablemente el último de los romances. La historia de Jin, que está en alguna parte. Aquí está la historia de Jin. A esta historia no he llegado a jugarla nunca. Conozco a alguno de los personajes, pero porque aparecieron en Wario 8 y 3. Poco más. Sé que existen, pero no sé cuándo empezaremos, ni dónde empezaremos, ni sé nada. Así que, vamos para allá de cabeza. En normal, sí, imagino que como los personajes no han aparecido en ninguna otra historia, tendremos nivel bajo para empezar. Así que, eh, aunque tenemos armas subidas, pero bueno. El tiempo, la época, era una de caos. Una era de violentas batallas. Curiosamente los de Wei y Jin fueron los que menos murieron por flechas perdidas y enfermedades raras. Eso ya lo veremos. Pero sí, Wu tenían un problema con las flechas perdidas, de verdad. Tenían que hacérselo mirar. La era de un país fracturado que comenzó con el declive de la dinastía Han del Este y eventualmente... Convergieron en una tierra dividida por tres reinos. O sea, que empezaremos ya por los tres reinos, digo yo. Empezaremos por cuando Sima... Ji, ¿no? En tres reinos y un cacho que nadie conquistó, que sigue ahí arriba. Que no se nos olvide el cacho de arriba, que nunca jamás se ha conquistado. Los tres reinos, Liu Bei de Su, Sun Quan de Wu y Cao Cao de Wei. Y el cacho, que sigue estando ahí. Quieren hacernos que nos olvidemos del cacho, pero sigue estando ahí. En la época actual, Cao Cao y Liu Bei habían fallecido y sus tronos y sus herederos controlaban el reino de Wei y de Su. ¿A quién han puesto en Wei? Ese no era Cao Pi. Los tres reinos lucharon por el territorio en un esfuerzo de forjar una nueva era. ¿Se nos ha infiltrado uno en Wei? El canciller de Su, Zugelian, intentó invadir a Wei múltiples veces. Nos van a resumir toda la historia. Sin embargo, el brillante estratega de Wei, Sima Ji, que ahora sí que aparece, aunque en toda la historia de Wei no apareció, lo cual es desconcertante. Le respondió a cada movimiento y repetidamente repelió a las fuerzas de Su. Pero hoy vamos a ver si empezamos la historia de Jin. A lo mejor la terminamos, creo que es este jueves, cuando teníamos pensado hacer el siguiente live stream. Pero puede que esta semana terminemos con Dynasty Warriors 8 Stream Legends, porque las historias optativas me parece que no las voy a hacer. Las fuerzas de Su estaban a punto de quedar exhaustas. Y la propia vida de Zugelian estaba en peligro. Apesuradamente se aventuró al norte en su última batalla. Creo que vamos a hacer la planicia de Guzang, pero en el bando de Wei. Cogió una posición ofensiva en la cima del Guzan Plains este y aparentemente listo para dar cualquier fuerza que le quedara. En respuesta, las fuerzas de Guay fueron lideradas por la brillante familia de Sima Ji, Sima Si, Sima Zao y Zhang Chun Hua. ¿Quién eres Zhang Chun Hua? Esa es nueva. O no la conocía yo de antes. La mirada de Sima Ji estaba puesta firmemente en el final de la era. Empezamos técnicamente con Wei. Pero a ver lo que nos dura. Ok, una pregunta. Zhang, como te llames, ese es tu auténtico nombre. ¿Qué arma utilizas? Esa no es tu arma. ¿Utilizas garras? ¿Quién eres tú? No te conozco, eres nueva. Sima Zao y Sima Si, si son los ijicos. De Sima Ji, pero bueno. Sima Ji. O cualquiera de ellos, porque no maneja ninguno, así que al azar. ¡Wiii! Vamos para allá. Ok, veramos cómo se maneja ese arma extraña que no comprendo. ¿Utilizas garras? ¿No estás copiándole a Zhang He demasiado? ¿No estaba eso con copyright ni nada? De velocidad, supongo. Solo tengo dos. De nivel 2 el arma, pero bueno. Y de secundaria... ¿Qué quieres de secundaria? ¿Un palo? ¿Dos espadas? ¡Ah! Nunca... No llegué a manejar... No llegué a manejar a... Sun San Sihan. ¿Sea posible? Toma los aros. Pero no te los mereces. Que lo sepas. Aún no tengo confianza contigo. Pero bueno. Pues Sun San Sihan es una de mis favoritas. Y toma ataques. Tendrás que convencerme. De que te mereces llevar las dobles... Los aros de Sun San Sihan. Así que eso. Gánatelo. Por ahora tenemos con las garras... Tres veces cuadro y dos veces triángulo. El C4. Ha dicho que siempre se sale con la suya. No sé en qué momento se ha dicho. ¡Uh! Historia. Claro. Hay historia y esas cosas en este juego. No me he acordado. Ah, y el juego a lo mejor va a estar muy alto. Así que Zugelian, has caído. Ah... No recuerdo si a este juego le tenía que bajar más el volumen que a otros juegos. No parecía que estuviera muy alto, ¿verdad? Decídmelo en el chat. A lo mejor no tengo que bajarlo. Supongamos que el volumen está bien. Pero decirme si luego veis que está demasiado alto. Porque no recuerdo... Había un juego que tenía que bajar más que otros. Y no recordaba si era este. Perdón, ya continuamos. No se ha visto. No ha pasado nada raro. Padre. ¿Por qué suenas tan triste? Hemos perdido al único hombre que era realmente apto para enfrentarse a mi intelecto. El campo de batalla será ahora un sitio tan aburrido. Entonces ya ha muerto Zugelian. ¿No? ¿Sí? ¿Y qué hay de malo en eso? Aburrido es fácil. A mí me parece bien. Comenzar... Comenzar la persecución. Zao, persígueles. Ya lo sé, ya lo sé. No sé qué. Está bien, está bien. ¿Quién era el mayor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Mi señor. Tienes que estar enfadado por... ...haber perdido a tu rival. No me gustaría que perdieras tu concentración tampoco. ¿Debería ir contigo? ¿Esta qué? ¿La mujer de Sima Ji? Sí. ¿Quién es esta? Porque es nueva. Que yo sepa. Lógica de los juegos. El que parece más joven es el mayor. El mayor es el de la derecha, ¿eh? No sé si eso es lo que realmente él querría. Pero, ok. Tú mismo. No sé por qué me parece mala. Oh, no me voy a dejar preparativos. Pero es... Como se quiera llamar, que he olvidado el nombre. ¿Es la mujer de Sima Ji o quién es? Con la muerte de Zubelian, las fuerzas de Zubelian, las fuerzas de Zubelian, las fuerzas de Zubelian están desorganizadas ahora. Un momento, estos son... Disparan. Curioso. Hace cosas de araña. Es un Peter Woman. Las garras tiran como... Sí, como te la dañas. A todo esto. Después de la muerte de Lubu y que le da a Rehare otro tras su muerte... ¿Quién se quedó a Rehare? Se supone que se quedó Lu... Eh... Wanyu se supone que quedó a Rehare. Después de Wanyu no sé si se quedó a alguien más a Rehare. O ya se... Fue a la mierda o se murió. O lo que fuera. ¿Es la mujer de Sima Ji esta entonces? Me lo imaginaba por el diálogo de antes. Pero vamos, que es nueva y no lo comprendo. En esta partida está toda la familia. Van a ir mucho de familia la cosa esta de Jin también, me parece. Que yo recuerde. Que yo sepa. Porque no la he llegado a jugar en realidad. Veamos Tomusu con su arma de Spider-Woman. Pero que son garras por algún motivo. Eh, sí, más... Telarañas. El segundo regimiento de Su está avanzando. Pero esta partida no tiene sentido histórico, ¿verdad? Porque se supone que esta partida es la misma que hicimos con la última de Su. Y fue como... Oh, Sin Kai. Tampoco te utilicé a ti. No he utilizado a ninguno de mis favoritos. Pero por lo mejor Wanju y Sanfei. Eh, no sé que estaba diciendo. Pero sí, se supone que esto debería ser como... ¡Ey, mira! Vamos a quedarnos... Vamos a ponernos encima de una colina. Haciéndonos el... Haciéndonos el vivo cuando estamos muertos. Para que pueda huir el ejército. Sin embargo han tenido que hacer una batalla de todo esto. Y no, ya sabía Sima Ji que había muerto... Zugelian. Ok. Pero vale. Por lo menos he conseguido hacer que perdáis tiempo. Perder tiempo sí que esta resistencia no era más que una... No era más que un engaño. Creo que tenemos que ir a sitios de ir. O eso, seguir haciendo ataques con la... Mujer araña. Las fuerzas se están retirando. Sí, pero es que ya os tenéis que haber retirado. Porque se supone que el que nos iba a despistar iba a ser el cadáver. Ah, da igual. Wansu, calla. Tu padre sigue estando muerto. No pudiste hacer nada para evitarlo. De hecho, probablemente para culpa tuya. Por robarle armas a la gente. ¿Quién te manda a robarle el arma a Linton? ¿Eh? Que te crees que lo he olvidado, pero no. Así que toma, Musu. Esta es su trampa. Realmente sí que no son nada sin Zugelian. ¡Ea! No puedo ir a la vuelta. Yo... Yo espero que todo el mundo esté bien. Puede que sea por aquí, pero parece que aquí estoy yendo a por el comandante. ¡Míralo! Otra con su padre... Nos ha hecho una emboscada con piedras. Si no, estamos ahí. Lugu fue lo mejor que le pasó a este romance. Con Lugu era todo mucho más romántico. Se ha perdido mucho... El estilo. El romance ya no era lo mismo sin Lugu. Él sabía repartir amor mejor. ¡Au! Jinping, me he dado cuenta de una cosa. No he probado mi Musu aéreo. No puedo hacerlo porque no lo tengo en nivel. Vale, pues ya hemos acabado. ¿Quieres un Musu normal? Seguiré spameando Musus para matar gente. Es gratis. Ella me ha hecho el suyo. Entonces nada. Estamos en par. No se que super necesidad había de meter a la mujer de Sima allí en la historia esta. Pero supongamos que hizo algo de verdad. Vale, ¿cómo llego para allá? Un momento. ¿El general jefe es el... Genérico? ¿Qué estaba hablando ahora mismo? Sí que se han quedado sin gente después de la muerte de Zugelian. ¡Ea! A por él vamos. Me sigo un caballo. Estoy inquieto. ¡Ah! ¡Yang Wei! Ah, menos mal. Digo, no se da el genérico ese. Por cierto, Yang Wei. Estoy furioso. Quiero ver el Musu este. Pero no te vayas, Yang Wei. Mierda, mi Musu no ha durado nada. ¿Te he pegado? Algo le ha pegado. No, está dando vueltas como un pato mareado. Tenemos una obligación que cumplir. No, seremos derrotados aquí. Que arde el fuego. ¿Yang Wei? ¿Te pasa algo? Se ha retirado normal. No creo que se sintiera bien. Pero me han tenido una trampa con fuego. Yang Wei también se supone que sabía algo de estrategia y tal. Uh, fue el protegido de Zugelian. Pero al final he gastado mi Super Mega Musu Guay. Para absolutamente nada. Vale, ya me están cabreando los Juggernauts. Un poquito. Y está feo. Pero como hay Musu en el suelo. Lo spamearé. Vale, ya que le den. Paso de los Juggernauts. Tienen demasiada buena defensa. No puedo hacer nada contra eso. No, eso fue peligroso. ¿Sabes qué? Ah, mierda. No tengo ningún ataque que sea desde lejos con este arma. ¿Qué no? Yo a lo mejor tengo más rango. Pero no. Ah, uff. Eso ha estado muy feo. Las tropas de suelo han lanzado una emboscada. Y yo acabo de malgastar mi Super Mega Musu Guay. Jan Wei, tu voz sigue siendo ridícula. No me amenaces con esa voz. No tengo que cumplir los cometidos de mis predecesores. Ah, mira. Yoyin también ha venido por aquí. Ah, de hecho me hacen que me vaya de aquí. Bien. Vámonos. Pero Jan Wei se ha transportado. Y eso sí que me pone furioso. Al final quiero ver mi Musu Guay. Y no vas a poder hacer nada para evitar... No, Yoyin, no. No. Los deseos de mi señor nunca perecerán. La siguiente generación de dragones, bla, bla, bla. Sí, no. Pero las ballestas están ya feo. Eso es trampa. Y la mía está diciendo alguna otra cosa a ella, pero no me está prestando atención. Como que es muy irresponsable pensar así o... Yo qué sé. No te conozco, tía nueva. Así que no te presto atención. No te me has ganado todavía la confianza. Prefiero a Yoyin mucho más que a ti. Que lo sepas. El deseo del maestro Zugeleon me es muy valioso. No te dejaré pasar aunque me cueste la vida. Tranquilo, soy la mujer del estratega enemigo. No podéis hacer nada en contra mía. Estáis perdidos. Tengo unos... He hecho mi propio experimento científico en el instituto. Y he desarrollado mis propias telarañas. Así que soy básicamente un superhéroe. No podéis hacer absolutamente nada en contra mío. Soy Spiderman. Pero cara, Spiderman. Que también existe. Así que eso. Aunque su historia no me la sé. Para nada. Ya he llegado. No te des transportes otra vez. Yangwei, ¿estás bien? No te va a dar ningún ataque raro ni nada, ¿verdad? ¿No? Vale. Musufuria. Hice un juramento al canciller. Sí, júrame esto. Ya está jurado. Canciller, tu gran ambición. La convertiré en realidad. ¿Qué mierda de vos sigues teniendo? Zang, tráeme fotos de Spiderman. Imbécil. Habla de ambición, pero en realidad está controlado por meras emociones. No importa ahora que te has ido, Zugalian. Soy libre de avanzar como quiera. Calla, Simaji. Sí, Zhao. ¿Cuál es el problema de un territorio en guerra? El orden está dañado. El orden está, sí, dañado, digamos. La paz alterada y más cosas. Y se siembra el caos. Y la discordia también. Más o menos lo que ha dicho. No del todo, pero más o menos. Esta parte está llena de casos hipotéticos en los que la chica aparece. ¿Qué chica? ¿La mujer? Ahí es una molestia y no sé qué ha dicho el otro. El supuestamente mayor. Tiene más pinta de mayor el de la derecha que el del medio. De hecho, parece más joven la mujer que los hijos. Pero eso dejémoslo. Los imbéciles se les permite correr libres. Esa es la raíz del problema. Y también, Simaji tiene una obsesión con lo de imbéciles. No nos vamos a cansar de oírlo. Aquellos con talento. El más joven es el del medio. Ah, pensaba que antes habían dicho en el chat que el más joven era el de la derecha. Que es el que parece más mayor, ¿no? No, entonces sí, el más mayor parece más mayor. Vale, perfecto. Y ahora me he perdido lo que estaban diciendo. Sería alguna cosa de imbéciles, siendo Simaji. Aquellos que no tienen talento continúan. Queriendo hacerse con el control. Es un insulto para el orden natural de las cosas. El que al principio apareció tumbado. Sí, ese es el menor, ¿no? El joven. Vale, ya está. Ok. Vale. Lo veis, hijos míos. No le hagáis ni caso. No sabe de lo que habla. Va con una cola de caballo al campo de batalla. Tenemos que cosechar, cultivar nuestros talentos y amoldar este país a su forma definitiva o su forma que debería tener. Pero sí, para Simaji todos eran imbéciles. Y los repetía muchísimo. Mucan si no con eso. El estratega incomparable Zügelian murió en las planicies de Guzan estas. Sin nadie para liderarlos, las fuerzas de Zü se retiraron para reconstruir su país y su ejército. Después de haber luchado múltiples batallas contra Zügelian, aunque no lo viéramos en la historia de Wei. Sí, Simaji estaba... Estaba... No confuso, confligido. Estaba... Entre dos... Cosas. Estaba... Sí, tenía sentimientos enfrentados sobre la muerte de su rival. Ahora... Que el talento que había reconocido ya no estaba vivo... ¿Cómo respondería a la tierra, al país y eso? Simaji pensó profundamente sobre el camino que debería tomar para sí mismo y para el país. Cuatro años más tarde... Noticias problemáticas llegaron hasta Simaji. ¿Qué está ocurriendo? ¿El territorio? Gongsun Yuan, quien controlaba la región de Liaodong, se había revelado en su base de Xi Jinping. Oh, Dios mío, es el jefe final. Es la batalla definitiva, conquistaremos el cacho. No me lo puedo creer, celebrémoslo. Aunque no es suficientemente importante como para que le hayan dado un rostro no genérico. Nombrándose a sí mismo el rey de Yan, porque por qué no, aquí todo el mundo se nombraba emperador. Declaró su independencia de Wei. Nunca fuiste de Wei, no en este juego. Nunca has aparecido de color azul. ¿Era un imbécil? Simaji estaba preocupado porque esta gente... Estaba preocupado por esta gente que no tenía... Que era ignorante sobre el orden natural de las cosas. Estás empezando a sonar un poco dictador, Simaji. No te lo quiero decir. Lo del orden natural de las cosas... Se puede malinterpretar. No, no se puede malinterpretar. Es 100% dictador. Eres un cabronaco. Estaba determinado a librarse... Sí, a librarse de esos imbéciles. Y deseaba construir una nueva era para la gente de intelecto. Y que no tuvieran abuela. Simaji se dirigió a Xi Jinping junto con Sima Xi, Simazao y Wang Yuanji. Que seguro que no se pronuncia así, pero me da igual. Wang Yuanji... Imagino que todavía no, pero eventualmente mujer de este, ¿verdad? ¿De Simazao? Era de Simazao. No era tuyo, Sima Xi, ¿verdad? Era de Simazao. Supongo que sí. Da igual. Ninguno hemos manejado todavía. Así que... ¡Wiii! Y eso es hasta donde alcanza mi conocimiento. De esta gente. Ok. Vamos a ir jugando nada más que con los nuevos que vayan apareciendo, aparentemente. Aunque Wang Yuanji sí que estuvo en el Dynasty Warriors 7. Eso sí que me suena. Y tú llevabas... Una especie de... Cuchillicos que se lanzaban. En alguna parte estarán. Aquí están. Cuchillos de lanzadores, literalmente. Estos tienen cosas. Cosas es igual a bueno. Es la mujer de Simazao. Pues eso. Y de segundo, ¿qué quieres? Tienes mucha proficiencia con muchas armas ahí. Mucha compatibilidad. ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece? La espada curva al final... Ah, no. ¿Esta de quién era? Da, da igual. No sé si la he usado al final o no. Salvo que la espada curva sea la katana de... No voy a decir el... Zoutai. No, no es Zoutai. A lo mejor es Zoutai. Da igual. ¿Quieres un arpa? ¿Quieres un... Ah, no. Los palos esos no. Déjalo. La espada de rayos no sé si es de algún personaje que no hayamos usado todavía o que vaya a aparecer ahora. Aún tienen que aparecer muchos generales de aquí. ¿Quién usa las bombas? La usaba Don Zuo. Don Zuo es el que utilizaba las bombas. Y por supuesto no vamos a poder utilizarlas. ¿Es que tiene compatibilidad 4 con las bombas? ¿Puedo ponerla a tirar bombas? No tengo nada en contra. De tirar bombas con ella. Porque al fin y al cabo, al final nunca llegué a coger ese arma. La familia Sima son bastante dictadores, ¿eh? Un poquito, por lo que está apareciendo. ¿Dónde están? Ah, solo tiene proficencia. O sea, compatibilidad 2, perdón. ¿Quieres tocar la flauta en el campo de batalla? Ya lo hicimos y quedó ridículo con otra pergente. Pero es que me da cosica. ¿Tienes cara de que te guste el billar? Hace mucho que no usamos el billar. Me apetece jugar al billar. Ya está. Hecho. Buenas armas. Adelante. Hace mucho que nos jugamos al billar y lo echaba de menos. Ah, defensa. ¿A quién se pone defensa? Ataque. Y lo que quiera ser esto. Mi meta es ver la verdad que se esconde detrás de cada batalla. Oh, vale. Podría comprar más, pero no me hace falta. Tengo bastante buenas... Simazao. Se supone que no estáis juntos todavía. ¿O estáis juntos ya? ¿Cuántas historias están metiendo y cuántas están saltando? Gonsun Yuan sí que ha causado muchos problemas. Lo menos que podía hacer era rendirse. Ah, qué tocada de... ¿Nada? ¿No? ¿Comversación genérica? Ok. Gonsun Yuan es un... Es un ignorante sin remedio. No hay forma de salvarle. Tenemos que acabar con todo su clan. Sí, esa es una solución. Sima Ji. Que sepas que me caes regular solo. Sima sí. Gonsun Yuan consiguió su poder de... Su tío. Y ahora... Digamos que trata cuidadosamente tanto con... Está entre alianzas entre Wei y Wu. Es un auténtico malandrín. Ajá. Fantástico. Sima sí. No sé ni qué arma llevas. Tengo que usarte en algún momento. Bla, bla, bla. Gente genérica. Gente que no le importa a nadie. Aparece... Esta antes que otros generales. ¿Qué ha ocurrido con... Xiao Ba? Aunque no es que me entusiasme Xiao Ba. ¿Qué ha ocurrido con... Yo que sé, otra gente. El estratega ese que luego tienen. No sé la historia de Jin. Pero hay más generales. Que no solamente la familia esta, por Dios. Que todo queda en familia. Míralo. ¿Quién nos envía a la batalla? La mujer. Oh, Yuan Ji es tan... Estoy tan encantado de tenerte aquí. El placer es mío, mi señora. Estoy honrada de saber que puedo servirte mejor aquí. ¿Qué relación tienes con la mujer de Sima Ji? De hecho, estás ya con Sima Zhao, todavía no. Gon Sun Yuan se negó a rendirse. La batalla se ha vuelto inevitable. Tu habilidad para mantenerte tan... Compuesta, tan inalterada. Es encantadora, Yuan Ji. En comparación haces que mis hijos parezcan idiotas. Si parecen idiotas, a lo mejor es por algo. Sima Ji es muy habilidoso. Sima Zhao tiene sus fortalezas. No están juntos todavía. No tienes por qué ser tan educada, querida. Esos dos son lo más mejor si les empujan. Si les azotan, digamos. Quiero que les golpees muy fuerte. Ok. Entonces sí, estamos hablando de lo que estábamos hablando. Sí, mi señora. Es cada cual con su afición. Iré de camino entonces. ¿Qué ataques tenías? Vale. Se me ha olvidado mirar, como siempre... C1 y C4. Fantástico. Vale, nada. Un momento, ¿eso ha sido el ex? Sí, sí, sí lo es. Tiro un aura que no sé exactamente qué hace. Y... Ah, vale. Ese ataque es bueno. Ese ataque tiene mucho rango. Y no me he dado cuenta de las conversaciones que están teniendo. Bla, bla, bla. Intentan dividirnos. Deberíamos seguirles el juego, creo que ha dicho. Ah, es verdad, me he puesto el palo de billar. Lo había olvidado. ¡Billar! Mira cómo da vueltas. Ahora, pero no sabía tirarlo. Ya estaba. Puedo luchar también como cualquiera cuando me arrinconan. ¿Veis? Seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? Espero que sí. Buen trabajo, John G. Con la tontería, el arma esta es de cuatro puntos. Quita un huevo. Así que el billar puede ser la solución a todos nuestros problemas. Quieras que no. Pero vea que... Le acabo de pegar al puente. Ay, tú no corras. Ven acá para acá. ¡Han picado! Ahora es nuestra oportunidad. Levantar el puente y separarles. Güey. Tengo musu. Mira a mi musu. Ataque musu. Oh, tiene bastante rango. Es bueno para tropas normalitas. Sabía que estaban trabando algo así. Muy bien, mantengamos la situación. ¿Qué ha pasado con la cámara ahí? Y vayamos a por el enemigo, creo que ha dicho. Hay un barranco más adelante. Si lo escaláramos podría ser bueno. Ya estéis muy cansinos con el musu. O sea, con toquetear. Así que quietos, dos. ¿El C1 domina mentes? Signo de interrogación. Les deja stuneados. Eso para romper defensa va a ser bueno. Así que debería usarlo. Eh, mira, vamos a usar ballestas nosotros en lugar del enemigo. ¿Qué novedad? No puedo avanzar ni más. ¿Cómo puedo pasar por aquí? Está cerrado. Es mi único punto débil. Ah, gracias. Ven, si hablando se entiende la gente. Tengo que pedirles educadamente que me abrieran. Aunque no lo he hecho. Básicamente les mataré para que me abran la otra puerta. Y así también se entiende la gente. A base de violencia y extorsión. Eh, no vale cambiar de arma. Gracias. Ya hemos llegado. Deberíamos ser capaces de atacar por detrás. Mata a la gente de matar. Vale. Ataque furia. Que aún no lo hemos visto. Oh. Bastante rango. Lástima que duro tan poco por ahora. Ah, pero me ha soltado Musu para parar un tren. Deja de quedarme pegado a la pared. Hay cinco opciones disponibles durante la batalla. Luchar, rendirse y no sé qué más ha dicho. Morir. Imagino que es otra de ellas. Pero sí, sí, Maggi eres encantador. Te estoy escuchando todo lo que me estás diciendo. No sé, si Maggi nunca me gusta especialmente. Ah, me mando ya la segunda barra de Musu. A lo mejor puedo hacer el Musu aéreo. No puedo hacer el Musu aéreo. Pues spamear más Musus. A base de Musus se entiende la gente. Yaggi, nunca dejas de impresionarme. Dejas de tener ya el rollo montado. Que no se lo cree nadie. Era como Susan Sian con Liu Bei. Que era como, Dios mío, están predestinaos. Que no hacían nada más que darse coba. El uno al otro en las batallas cuando coincidían. Decidían. Fantásticos. Oh, ¿esto es el final de esta batalla? No parece que vaya a ser gran cosa. Aunque hay un camino más por la izquierda. Esto no va a ser el final. Las fuerzas de... Como se llame, están preparándose para una... Para quedarse en el castillo, vamos. Si no podemos atravesar las puertas, también debemos buscar otro camino. Lanzar un ataque sorpresa en el campamento principal. Ya voy, ya voy. No te preocupes. Estamos... ¡Uh! Escaleras. Los misterios de la tecnología moderna. Las maravillas de la... Tecnología de las escaleras. Ya voy yo sola. No os preocupéis. Yo honestamente no sé qué rol ocuparía en el ejército este para participar en esta batalla. Porque luego sé que es la mujer de Simazao, pero antes no sé si era nada. Tampoco se han molestado en explicármelo. Es como miran en esta batalla Simaji, sus hijos y esta de aquí. Que también estaba por aquí. Pero nadie se ha referido a ella con ningún rango militar ni nada. Así que no sé qué hace aquí exactamente. Ah, pero esto es como en la política. Y me empiezan a ponerle puestos de importancia ya porque conoce a la gente del ayuntamiento. Era su esposa. Ya, la cosa es que es un era futuro. Todavía no es su esposa. ¿Verdad? No se han referido a absolutamente nada. De que si era ya la esposa o no. Y no se han hablado tres palabras seguidas todavía, Sima. Un momento. Un momento. Esto es algo. Pero no puedo hacer nada después. Tiene que ser algún botón. Creo que en esta batalla puede haber caso hipotético. No estoy haciendo nada súper extraño. Estoy haciendo lo que me mandan. Creo que no me salta ninguna... No me salta las órdenes de nada. No creo que esto me llegue a hacer nada hipotético. Por ahora no he llegado a desbloquear ninguna partida hipotética que yo crea. Que yo sepa. Sí, es verdad, mentira. Cuando resuciteas un C para que luego no valiera para absolutamente nada. Eso fue hipotético. A la par de inútil. Pero que sepamos en este universo estás un C todavía en cama durmiendo. Ah, por cierto, tengo que mataros. Estoy furioso. Furia. Hemos ganado. Es contratada por Sima Si para vigilar a Sima Za. En lo que dice la Weiki. Pues no se ha visto eso aquí todavía. A ver si lo dicen. Esto ha sido una pérdida de tiempo colosal. No te metas con el sitio de la esquina. Vamos a conquistar el sitio de arriba a la derecha por fin. Es la mayor victoria de Wey. Más que cuando murió Zugelian en mis ojos. Esto es más importante. El cacho de arriba que estaba ya feo. Estúpido Sima Ji. La ambición del ignorante. Del estúpido Gongsun Yuan. Fue aplastada por el intelecto superior del clan Sima. Pusimos escaleras. Eso no se les había ocurrido a nadie más nunca. Dime que el cacho es nuestro por fin. Por Dios, que me voy a volver loco. El año siguiente el emperador de Weikao Rui. Al año siguiente el emperador de Weikao Rui murió y fue sucedido por Kaofang. ¿Qué ha pasado con Kaopi? ¿En qué año estamos? Kaopi, ¿qué te ha pasado? ¿Estás en cama también junto con Sun Tze? Porque tú sí que seguías vivo. ¿Qué ha pasado con Kaopi? No lo hemos llegado a usar tampoco. Al año siguiente el emperador de Weikao Rui murió. Y sucedió. Ah, perdón. Esto ya lo he leído. Pensaba que era una cosa nueva. Y el deseo. El último deseo de Kao. Para cumplir el último deseo de Kao Rui. Sima Ji y Kao Suan fueron nombrados consejeros del nuevo emperador. ¿Ha muerto Kaopi? ¿Ha muerto fuera de cámara y nadie ha dicho nada? ¿No? Un momento. El cacho sigue sin ser nuestro. ¿Pero alguien quiere capturar el cacho ese? Por Dios. ¿Me vais a volver loco? El general jefe Kao Suan tenía miedo. Pero bueno, referente a esto el general jefe Kao Suan tenía miedo de que Sima Ji ganaría todavía más poder como resultado. Digamos que se enfrentó a Sima Ji. Y tramó controlar, hacerse con el control de Wei para sí mismo. Mientras tanto Sima Ji determinó que Kao Suan era inepto. Tampoco creo que le costara mucho determinar eso. Todos son ineptos para él. Y observó en silencio o en secreto sus acciones. Cinco años más tarde, Kao Suan parecía que había ganado algunos logros militares suyos propios y consiguió levantar un ejército para invadir Su. En respuesta a la petición de Kao Suan para dirigir a las tropas, para desplegar las tropas, Sima Ji envió a sus propios hijos. Lleva enviando a sus propios hijos todo el rato. Se los van a matar por ahí en el campo de batalla. Era su creencia que ver el campo de batalla, que ver la batalla de primera mano sería una buena experiencia para que aprendieran sobre las tácticas. Han luchado ya en dos batallas. Y la mujer de tu hijo también, que todavía creo que no es mujer suya. Ya han visto bastante batalla, aunque no los he usado, pero bueno, ahora a lo mejor tengo oportunidad. Y por lo tanto, Sima Ji, Sima Zhao, Jia Chong y Zhang Chunhua, has mandado a tu mujer también. Se prepararon para la batalla en el monte de Xingxi. Ok, no conozco al de la izquierda, parece un vampiro. Tienes que darte un poco más el sol, hijo mío. Lo que estaba esperándoles en las cimas de Hangzhou. ¿Qué les estaría esperando en la cima de Zhang Hong, donde tantos héroes habían caído antes que ellos? Ha enviado a su familia otra vez y al mayordomo. Ok, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No te conozco de nada. ¿Tú tienes las hachas de lanzamiento? Tío, eres literalmente un personaje del Castelvania. Tienes incluso el hacha que se lanza, aunque no eran hachas, eran los crucifijos, ¿no? Pero aún así. Ok. Tenemos a toda la familia y al mayordomo. A ver quién toca. Jia Chong aparecerá más. Por eso espero. Uy, pero no he usado a ninguno. Ah, bueno, sí he usado a la mujer, así que a la mujer ya no. Sima sí. El mayorcete. Ay, Dios, digo, ha aparecido con el arma primaria un arma que no es la suya y digo, Dios mío, no me digas que llevas las toallas. No, ¿cuál es tu arma primaria? Que no te he usado nunca, Sima sí. Ah, la espada de rayos es tuya. Bien por ti. Toma, esta misma. Y de secundaria, ¿qué quieres? ¿Quieres las toallas? Aún te las pongo. No me tientes. Otra espada muy parecida y muy similar. Las espadas voladoras sé que son de alguien otro de esta historia. ¿Las espadas voladoras son de otro de esta historia o son de Wei? Ahora no estoy seguro. Vamos a suponer que es de alguien de esta historia y no las voy a coger todavía porque ya veremos a sus personajes. De secundaria, de secundaria usa el aro nuevo. ¿Qué aro nuevo? El aro, no, pero ¿os referís al aro que usaba uno de Wu? Ese arma ya lo usé, con Wu. ¿O hay otro aro? Del que no soy consciente. Si os referís a este arma, este arma ya lo usaba uno de Wu, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y la usé. Algunas de estas armas sí que sé que son de Wei, o sea, de Wei Jin. Ah, el aro de nuevo. No, al brillar mejora los ataques. ¿Cómo? Tiene truco. ¿Este tío tiene algo especial con este arma? Si solamente tiene una estrella de compatibilidad. Nah, dejémoslo. Voy a cogerme otro arma que a ser posible no haya usado, que hay 100.000 millones. Pero he usado bastantes de ellas. Las bombas al final no las he usado con nadie, pero a nadie parece que le gusten. Es una cosa que debería usar eventualmente. ¿Qué me falta por usar? Estas las he usado. También creo que estas son las armas que tenía... Ah, otro de Wu. Ahora he olvidado los nombres de todo el mundo, por Dios. ¿Sabes qué? Vas a usar un arco. Fin. Y no nos comemos en la cabeza. La misma afinidad tienen las dos. Vaya por Dios. Como iba diciendo... Vas a usar el Spider-Woman de tu madre. Ala, arreglao. ¿No sois tan familia todo el rato para todo todos juntos? Pues compartir las armas también. Ala, se acabó. Tampoco me voy a matar a pensar. Un día, esta tierra entera estará bajo mi dominio. Ah, mira, historia. Van a poner siempre el punto de vista de Simazao, para todo. Podrías intentar parecer un poco más entusiasmado. ¡Mira quién habla! La gente pensará que eres un idiota. Eso, traerá problemas. Pero tú eres el único que está aquí. Además, realmente soy un estúpido. Muy bien, hazte el tonto por ahora. Pero pronto tendrás que gobernar el país. Eso es spoiler. Tú nunca cambias, ¿verdad? Piensas demasiado bien de mí. Más tarde o más temprano, mi señor, te haré ver la verdad. No importa lo que haga falta. ¿Le vas a chupar la sangre y convertirle en un vampiro como tú? ¿Para que gobierne el país? No me fío de ti, pareces un vampiro. Tenía que haberte manejado. Eres raro. Ok, pregunta. ¿Eres un vampiro? Pareces un vampiro. Esta es una batalla inútil. Estamos perdiendo el talento de Simazao en esto. Es... ¿Te has traído a tu propio animador personal para que venga a la batalla a darte ánimo, Simazao? ¿Qué eres? Kaosuang, eres un... Un estúpido, un ignorante despreciable. ¿Quién es Kaosuang? Tú eres Kaosuang. Y empezamos la batalla hablando contigo, curioso. En lugar de hablar con la mamar. Mamá, vamos a la batalla. Kaosuang solía servir directamente bajo mi marido hasta que fue... Promovido hasta que fue ascendido a general jefe. Sí, a comandante en jefe, prácticamente. Este es el comienzo de la caída del... Sí, de la caída de Wei. Relajaros, hijos. O relájate, hijo. O tómate las cosas... No a la tremenda, hijo. No querrás... Resultar herido en una batalla... Tan... Nimia. Tan... Tan poco importante. Simazao, al final no he hablado contigo. No tenemos ninguna formación real ni estrategia. ¿Cómo se supone que vamos a ganar? Realmente piensa que esto va a funcionar. Bueno, supongo que podría... Supongo que no podría haberlo hecho yo mejor. Magnífico. Ah, mira. ¿Cómo te llames? Guan Ji. Guan Ji, perdón. Guan Ji. Guan Guan Ji. Es que es confuso. Ya había una Guan Ji en Wei. Entiendo que... Kao Suang es el general jefe, pero esta formación... No podemos permitirnos ser optimistas en esta batalla. Lo es lo mejor para mantener los daños al mínimo. Que tú digas. Entonces tú eres el tío este que quieres hacerte con el poder de Wei, pero mi papá... Seguramente vas a traicionarnos, ¿a que sí? Kao Suang... Voy a decir lo que va a ocurrir en esta batalla. Vamos a ir a la batalla. Vamos a prácticamente haber derrotado al enemigo. Y de repente vas a desviar a todas las tropas a que nos ataquen a nosotros. Y tendremos que matarte. Así que que lo sepas. A lo mejor incluso aunque no ocurra te acabaremos matando. Porque te interpones en los deseos de padre y eso. Y conquistar China y traicionar a Wei. Y hacernos con Wei. Y luego el poder. Y luego... Las titis. Así que eso. Vaya, si no es si más si. Me atrevería a decir que... Eso le pasas a tu padre tanto en inteligencia como en aspecto. Vale, a lo mejor no te mato. Pero que conste que sigue siendo una posibilidad. Kao Suang eres demasiado amable. Perdona mi... Rudeza, pero tengo que discutir algo contigo. Vamos a oírlo. Oigámoslo. Me temo que esta batalla no tiene ningún mérito para Wei. O sea, no le sirve de nada a Wei. Además, nuestra formación actual nos pone en desventaja. ¿Qué? ¿Cómo te atreves, pequeño? Atacar al enemigo directamente ha sido nuestro método de ataque desde que el maestro Kao Kao fundió Wei. Fundó Wei. No. 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 Nuestra primera batalla con Kao Kao fue meternos en la corte de Don Zuo. Y escapar de Lubu. Y luego ir a la puerta de Hulao y volver a escapar de Lubu. Nuestra estrategia se ha basado mayormente en escapar de Lubu. Es lo que quiero decir con todo esto. Y luego tuvimos a Yasu y hacía estrategias turbias. Y luego tuvimos a Simayi y hacía estrategias turbias también. Así que eso. Si no hay ningún Lubu, quiero decir que yo no me apunto a esta batalla. Solo tienes que escucharme y seguir mis órdenes. ¿Lo entiendes? Ahora veste por ahí. Ok. Entendido. Iré de camino. Pues voy para allá. A tomar por culo. No he visto, como siempre, C4. Los ataques del personaje. Kao son que sepas que si te clavo la espada en la espalda sin querer, es culpa tuya. O a lo mejor mando al vampiro a que te asesine. Una de dos. Mira, ahora soy Spiderman. Spiderman. Y no tengo el ataque especial, así que voy a spamear lo mismo pensando que sí lo tengo. Muajajajaja. Yo. Seré el supremo. Va, da igual. Pero vamos, que sí. Está mal de la cabeza, Simasi, también. O puede que el vampiro también nos traicione. No, tío. Es mi propio vampiro mayordomo personal. No puede traicionarme. Están atacando el campamento principal. ¿Cómo he podido caer con una trama tan sencilla? No, y encima es el del pincel. Si no te digo yo que se burlan de nosotros. Tienes un pincel. No te puedo tomar en serio. Casi estoy decepcionado que haya sido tan fácil. Aún así, no debería confiarme. ¿Qué ataque ha sido este? Ok, tengo que repetirlo. Madai vuelve aquí, que no lo he visto bien. Es una nube negra de muerte y destrucción. Eso es bueno. Por cierto, no he hecho todavía mi ataque C. Este arma tiene más movimiento del que esperaba. Volando en el aire. No está mal ese ataque después, pero se va a controlar mal para luchar uno contra uno. No vale de nada aguantar más tiempo. Vamos al otro lado de la montaña. Que nos han atacado el campamento principal en cuanto nos hemos ido. Buen trabajo, equipo. De verdad. Que hay que volver a no sé dónde. Ah, que tenemos que huir. Buen trabajo, equipo. Batalla buena, buena, de verdad. Sí, hazle un favor a tu madre. Líbrate a estos enemigos. Claro que sí, ma. Vamos para allá. A ver, yo solo sigo órdenes. Madre me ha dicho que tengo que matar a todos, así que eso. Nube oscura de muerte y destrucción. Acabo con todos mis enemigos. Y si no, ataque Spiderman. ¡Ajá! Doble muerte de Spiderman. Al final vamos a hacer la misma estrategia de siempre. Antes huíamos de Luguara, vamos a huir de estos. Eso es verdad. Tenéis razón. Al final hemos seguido la estrategia. Kakao estaría orgulloso. Pero ahora tenemos los... garras de Spiderman. Así que... Es mejor. ¿Dónde va a parar que antes? Ok. Se supone que dicen que tengo que ir para allá, pero el camino este está cortado. Si no experimentáis unas escaleras como en la otra partida, no sé cómo llegar hasta allí. ¿Han abierto la puerta ahora? Madre, ¿por qué me has enviado al sitio incorrecto? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho? ¿No soy de un buen Spiderman? Ah, es que faltaba uno. Perdón, madre. No lo vi. De hecho, está a media vida como... Mira, el tonto que nos va a traicionar está a media vida. Si se muere, es lo que nos ahorramos. No pasa nada, honra. Dea tus garras de Spiderman. No sé cómo luchar. Yo voy a ser el gobernador supremo. Hola, Zanji. No tengo tiempo. ¿Te importa si tengo un muso aéreo o no? ¿Te importa si tengo un muso normal? Este ataque contra los generales es regular solamente. Ojalá me desbloquea en el otro ataque, pero ya, para esta partida no va a poder ser. Que sí, que sí. Impresionante, hermano. Tu forma en batalla, la forma de los ataques. No tiene ningún fallo, salvo... Que para luchar contra los generales es bastante regular. Quita muy poquito ese ataque. Pero este es incontrolable. Y ahí reside el problema. ¡Oh, mira! Ha venido Spiderman a salvarnos. Gracias, mamá. Te echaba de menos. Me pondré el arma en tu honor. Causemos el caos en el campo de batalla. Ah, Seau va, está con nosotros. Con nuestros... ...dedos... ...extensibles. Nos hacemos la manicura con la madre, lo que quiero decir con todo esto. ¡Uy! Su retirada es... ...vergonzosa de ver, pero no tenemos más remedio que apoyarla así, como que os queréis quedar vosotros. ¿No os has jodido? Yo lamento por la madre de Simaji, pero es que ninguno de los de tu familia tiene abuela. Fiki es que te diga, y son hijos tuyos, así que... Fiki es lo mejor en lo que hacen todos ellos. Y se lo tienen muy creído. Cuidado a que alguien me ayude, o sea, que alguien me ayude, vuestro... ...vuestro heroico líder está en peligro. Gracias, como te llames, tío sin retrato. Definitivamente voy a ayudarte. Aunque tal vez debería, técnicamente sigue siendo el capitán. Vale, juego. ¿Dónde estás? Y está bien, tenemos a Yuanji contigo y hueso. Y además, soy Piderman. ¡Ay, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es Tunea! ¡Qué cansino puede llegar a ser! ¡Es C1! Ya tengo ataque que hacer contra los generales. ¡Eso es el triángulo! En el aire. ¡Uh, Liu-san! Te voy a probar una cosa. ¡Se ha atrapado por mi red de mentiras! ¡Ajá! ¿Impresionado? No puedes hacer nada. ¡Ah, hola, Shinkai! Estoy jugando con tu general. Espérate, ahora voy contigo. ¡Wii! Voy a hacer esto hasta que se muera. No lo pongáis en duda. Durante un solo momento. El resto de gente va a estar mirando. Detrás mío, sin atacarme. ¡Mira! ¡Casi ha conseguido hacer un ataque entero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto da mucho asco! Si ponen el Dynasty Warriors 8, perdón, en el Warriors 8 y 4, ni siquiera se ha muerto hasta de pie. ¿Algún modo de enfrentamiento como pusieron en el 3? Solo tienes que spamear eso para tocar los cojones y no hay nada que pueda hacer el enemigo. Que pusieron un modo uno contra uno en plan pelea de juego de lucha. Eso va a dar mucho asco. Solo hay que spamear el triángulo. Se iban a poner a la madre, que la madre no estaba y por lo tanto no estaba su arma. ¡Ah, Shinkai! Sí, estábamos luchando contra ti y eso. Perdona, lo había olvidado. Ahora sí tengo muso aéreo. Es un pincho. Y fallar el segundo ataque. Pues ya está. No hace falta que manejemos más cosas con todo el ejército este. Solo este arma y spamear un botón. Ni siquiera Lugu podrá enfrentarse a nosotros. ¡Ajá! ¿Sorprendidos? Oh, no. Se ponen con la pose en T prácticamente. ¡Ajá! ¡Susto! Vale, me voy. Susto otra vez. Por lo menos, mira, no mataré a la gente, pero la dejaré asustada y sorprendida. ¿Quién es el siguiente que quiere aparecer? Madai, ¿vas a volver a aparecer? ¿Quieres pegarme con el pincel? He conseguido algo en contra tuyo. Lanzador, el enemigo está aquí. Las rocas les aplastarán. Y están encima de esa colina. Aquí hay alguien. Hola, Liaoja. ¿Has visto mi triángulo? Au. Oh, no, no, no. Hay ballestas. Las ballestas no valen. Es lo único que puede contra el ataque triángulo todo el rato. Sí, ya sé que hay ballestas. Ah, utiliza las ballestas y derrota a las rocas. Vale. Mierda. No te alejes. Gracias. Las ballestas de sub han sido atrapadas. Coger ballesta. Quitarme a los tíos del medio. Ya que estoy ayudo ahí abajo. Cuenta abajo, equipo. Todos hemos contribuido. Y a los de las rocas. Yo os cubro la retirada. Ido sin mí. Me sacrificaré por el bien común y porque suban las muertes de forma gratuita. Eh, os he visto escondidos detrás de la colina. Da igual. ¿Han soltado premios alguien ahí abajo? Son míos. Yo me los pedí primero. ¿No? Vale, pues adelante, mis valientes. Pero yo no he visto el super mega musul, ultra mega guay, pero aparecerá alguien más. Hola, Yoyin. ¿Sorprendida de verme? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¡Qué asco da esto! Puedo hacerle el ataque de stunear de inmediato. A quien quiera. Quita un huevo de stuneo. ¡Ajá! ¡Ajá! Hazme poses. ¡Qué asco da! Lo cual no quiere decir que no vaya a seguir haciéndolo todas las veces. ¡Au! Pensaba que matándote a ti te quitaría el control de las ballestas estas o de los Juggernaut, pero va a ser que no. Espera, Juggernaut. Se ha quedado parado. A lo mejor sí le he quitado el control. Roto está mejor que no roto. Vale, al siguiente le voy a hacer musul enfadado, que aún no lo he visto y espero que aún haya un enemigo más. Viendo el mapa imagino que hay dos, vale. Bien, mejor. Dos mejor que uno. Wansuo. Jinping. Sin vuestro padre no sois nadie que lo sepa. Y... Musu... Guay. En poco rango... Horizontal. Y el último ataque justo lo ha esquivado. No pasa nada, tengo la solución contra eso. Susto. 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 Wansuo, deja de pegarte a ti mismo. Deja de pegarte a ti mismo. Haz algo para... ¿No? ¿Eh? ¿Tienes algo que decirme? ¿Me estabas diciendo algo? ¿Te querías meter conmigo? ¿Eh? ¿Pero defiéndete? ¿No? ¿No? ¿Estás convencido? Si hablando se entiende la gente, como ya decía yo. Me retiraré por ahora, sí, hombre. Estás congelado en el sitio todavía tres semanas. ¡Hemos ganado, gente! ¡Buen trabajo! Ah, y el arma de... ¿Cómo se llame? ¿También si me la llevo? Pues, ¿por qué no? Más objetos que guardan en el inventario ahí. Al rato comprende que se ha muerto, sí. Lo estaba asimilando todavía. Le hemos hecho una pregunta en una ecuación matemática o algo así. Estaba despistado. Que voy a hacer un muso porque si hasta que quiera llegar la gente al punto de huida, tengo tiempo que perder. Ahora, ha terminado. Le hemos dicho dos más dos y he dicho... Y se ha quedado ahí pensándoselo media hora. Y por eso conseguimos ganar. Porque eran estúpidos. Tal y como decía mi padre. Todo el mundo. No, ¿cómo los llama? Imbéciles. Pues eso. Estaba imbécil. Las fuerzas de Wei fueron capaces de conseguir una victoria en el monte Sing Si por el momento. Hemos huido. No hemos ganado, hemos huido. Con el rabo entre las piernas nos han quemado la base. Nada igual. Hemos ganado. Sin embargo, Kao Suan no tenía estrategia para continuar y falló. No consiguió mantener las líneas de batalla. O sea que hemos perdido. No puedes decir, hemos ganado, pero no teníamos estrategia y nos tuvimos que retirar. Eso no es ganar. Wei se vio obligada a retirarse. Haciendo que esa victoria fuera inútil. Y incurriendo en unas pérdidas inútiles. Un momento, el cacho de mapa ahora sí que es nuestro. ¡Yu! Me da igual Su. Tenemos el cacho de arriba. Hemos ganado, básicamente. Wei se vio forzado a retirarse, etcétera, etcétera. Pensaba que seguía sin color. Ya estaba acostumbrado a que no tuviera color. Sin embargo, el emperador de Wei, Kaofang, permaneció en silencio, o no se pronunció, sobre la ineptitud de Kao Suan. Tu familia estuvo involucrada en esa batalla. Sima Ji no hurgues en la herida. Después, Kao Suan continuó defendiendo o manteniendo su posición como general en jefe. Sea lo que sea. Mientras tanto, Sima Ji le dio la espalda a esta farsa. Y pacientemente se esperó, aguardó su momento. Esperó su oportunidad. Cinco años después, tiene más paciencia que yo, Sima Ji. Eso te lo voy a decir ya también. Decidió, o... Sima Ji entró en acción después de esperar a que Kao Suan abandonara a Luo Yang. Reunió a su familia y confidentes en una residencia privada en Luo Yang. Y declaró que estaba lanzando, que iba a lanzar... O que estaba lanzando. Que estaba lanzando una... Una revuelta militar, no, una... Sí, una revolución, una... Quitar el trono y eso. Una revolución. Se libraría del inútil Kao Suan y reformaría a Wei con hombres de habilidad. Un golpe de estado, pijo, es verdad. No me salía el palabra. Tres en este caso. El tiempo había llegado. Todos los que habían oído las palabras de Sima Ji creían en su habilidad para llevar a cabo el plan. Un catapunch y un pun al poder. Pues lo que yo he dicho, básicamente. Sima Ji, Sima Si, Sima Zao y la mujer. Acabarían con los imbéciles que poblaban la capital. No le tienes lealtad ni a tu propio ejército, Sima Ji, tío. Todos imbéciles, a todas horas. ¿El vampiro ha muerto? Dios, espero que no. No le habrá clavado nadie ninguna estaca. Ya volverá. Es un vampiro. Se supone que son inmortales. Excepto contra las estacas y el sol. No te hemos manejado. Sí te hemos manejado. No te hemos manejado. Sí te hemos manejado. ¡Wiii! Sima Zao. Aunque... Voy a usar a Sima Ji. No por nada. Pero... Que estén los hijos es una indicación de cosas que pueden ocurrir. Coge tu arma. No te la desequipes por vergüenza. Porque sé que Sima Zao va a estar más tiempo para usarlo. Lo cual no quiere decir que le vaya a pasar nada a Sima Ji en absoluto. Se quedará en cama. A lo mejor. Toda su vida. Pero eso. Por si acaso. Porque no sé cuánto tiempo le queda. Para que no le ocurra absolutamente nada. Para que le toque un viaje a Las Vegas y se retire de por vida. Pero nada más peor. Voy a usarlo. No sé cuántas más oportunidades voy a tener de usarlo. No sé al ritmo que va esta historia y no me sé los eventos. Así que cuanto antes lo use mejor. Por fin vendrá la flecha. No lo sé. Se sentará... Se sentará en la oficina comiendo bollos. O puede ser. Pero vamos. Nada malo. Aquí tienes la cosa esta de tener. Solo tiene nivel 2. Vergüenza. Y de arma secundaria. Una alfombra. Porque te pensabas que no te iba a poner en ridículo. Ha. No me conoces. Ala. A vender alfombras al campo de batalla. Sima Ji. Que te lo tienes muy querido. La inteligencia gobernará el territorio. El país algún día. Y las toallas de bajo precio. Ah mira. Tenemos que rebelarnos. Tenemos al vampiro. Una vez hubo un hombre. Que podía gobernar el país. Su hijo también parecía. Ser. Digno heredero del trono. Aunque no hemos sabido nada de Kaupi. ¿Cuándo lo habéis matado? Pero eso está en el pasado todo. Ya no hay nadie digno de nada. Tendremos que utilizar nuestro talento para restaurar el Wei. ¿No nos estamos emocionando un poco? No nos estamos dejando llevar. Quiero decir, Kao Shuang se ha ido, pero... Kao, estas cosas tienen que ser precisas. En orden para que estos estúpidos entiendan su sitio. El rol que les ha tocado. Si les muestras misericordia, tendrás un problema entre manos. Calla, vampiro. Tú chupas sangre. Venga, acabaremos con estos inútiles y restauraremos Wei a su antigua gloria. Pegando con un... Cola de caballo. ¡Uh, espías! Siempre sospeché que el clan Sima... Preparar una rebelión. ¿Te has flipado? ¿Te has flipado, Sima? Allí, ese ataque no lo tenías tú antes. Ok, veamos los ataques porque como siempre se me ha olvidado mirarlos. C3, C5, vale. ¡Uh! Esto sí lo tenías, sin embargo. Los rayos, pero en lilas sí los tenías. Hemos matado a dos espías. Ah, hay más. Buen tajo, familia. Somos todos contra el mundo. No sé si se os habéis dado cuenta. Somos cinco contra el mundo. Vampiro, no te estoy contando. No lo tengas en cuenta. Pero no te reflejas en los espejos. Así que... Realmente cuentas. No tienes alma. Es por aquí. Seguidme. Sé por dónde estoy yendo definitivamente. Tenemos que atacar por no sé dónde. Vamos a atacar por no sé dónde. Ah, se ha revelado el tío de la puerta. ¿Qué? Es una rebelión, no dejaré que pases. Vale, ¿cómo he hecho lo de volar? Quieto, aldeano normalito. Sí, Maillen está atacando. Mejorar la defensa, hacer el castillo y eso. Atacaremos puntos estratégicos valiosos y les atacaremos desde dentro. Somos cinco de todas formas todavía. No sé quién atacar desde el este. Yo mientras tanto quiero descubrir cómo he volado. Con el C5. ¡Wiii! Ya está. Ya hemos ganado. No sigo las leyes de la gravedad. No puedes hacer nada contra mí. Fíjate, esperaría que volara el vampiro antes que yo, pero no. El magneto. Que alguien le detenga. Pero le dan mejor los ataques. Esas cosas no las tenía antes. Por cierto, musu. Que sean rayos lilas. ¡Ah! Atar a la gente con rayos lilas. Y pegarle después. Vale, dejar de... ¿Por qué tenemos estos cañones si nunca los hemos usado a nuestro favor? Solo en nuestra contra. Quedáis considerados que sois todos. Por Dios. Estúpidos cañones de fuego. Estamos en la armería. Creo que tengo que destruir los cañones. Ok, crecen. ¡Ay, mierda! Este musu no le va a afectar. ¡Oh! Un aldeano vino. Gracias, aldeano. Me serviste para atacarle al cañón. Ah, uh. Parece que hay un oficial enemigo en su... No tenía que estar aquí, ¿a que no? Quería hacer el musu aéreo, pero no lo he hecho. A ver. No sé si de verdad tengo que estar aquí o no, pero ya que estoy voy a destruir los cañones. Mira cómo vuelo. Para luego no hacer nada después. ¡Eh! Mis hijos han capturado algo. Buen trabajo, hijos. Ahora voy con vosotros. ¿Sabes qué? Les voy a vender alfombras a esta gente. Mira una buena alfombra lo que puede hacer. Y no se deshilacha cuando la lavas. ¿Te lo puedes creer? Yo tampoco, porque es mentira. Pero ya estoy. Ya voy al centro, como he dicho yo mismo que tenía que hacer. ¡Ataque estrategia! No voy a seguir mis propias estrategias. Va a ser muy ridículo. Pero por otra parte he venido a vender alfombras. Bla, bla, bla. Estás impresionado por no sé quién. ¿A quién le importa? Sí, matar gente. Matar gente es bueno. Ey, esta no es la misma partida que la rebelión de los eunucos. De los diez eunucos esos con Lubu. No lo sé. Como no manejo a Lubu, ahora confundo la partida. Con Lubu era mejor. Mujer, mira lo que aprendí a hacer. Espera. Tú eres a Spider Woman, pero mira. ¡Uh! Lo vi en un libro de estos de autoayuda. ¿Cómo hacerlo? ¿Estás impresionada? ¿Puedo dejar de dormir en el sillón? ¿No? Ok. Por lo menos mato a ese. Para aliviar nuestra frustración. Ahora me voy. Parece que no queda más gente nada más que en la sala central. Va a venir refuerzos. Siempre vienen refuerzos. Vendrá el general ese, como se llame. No nos traicionó cuando nos tenía que traicionar. Nos tendría que traicionar en algún momento. Y, caballo, he dicho que te vayas por ahí. Quería saltar. Quiero hacer el muso aéreo, pero el caballo no me deja. Tú, quiero ver mi muso aéreo. Ah, es una explosión. Justo la da a todos menos a las que le tenían que dar. Pero pues creo... Esto con este ataque no pasa. Vaya. Se ha sacrificado el tío ese. No te dejes llevar. No sé de qué estaban hablando la gente. Pero yo estaba preocupado porque ahora sé volar y eso. Así que me da igual lo que me digan. Son todos imbéciles porque se someten a las leyes de la física. No como yo. Que puedo volar. Y tiran rayos por los dedos. Así que eso. Soy básicamente Zeus reencarnado. Moriros todos de envidia. Sí que por fin están aquí, ¿verdad, Karo? Si sabía yo que iban a venir refuerzos. No le sorprendía a nadie. Acabar con Kaoswan y cualquiera que luche por su nombre. Comenzar a avanzar. ¿Qué ocurre, cariño? ¿Hay algo que quieras decir? No hace falta que pongas una cara tan... brava, valiente. Ah, pero estoy seguro de que ya habrás llegado a tu límite físico. Creo que alguien se va a morir. Y puede o puede que no sea así, Majid. Ahora que hemos aprendido a volar. Caballo. Gracias, ya era hora. No huyáis. El castillo ahora es mío. Mira los rayos. Me gusta más salir volando a los cielos. No te voy a mentir. ¡Uuuu! ¡Sufre! ¡Otra vez! ¡Vente conmigo a volar! También quita el aura esa vida. No estoy usando el alfombro o nada. Pero es que sé volar. Dejarme volar en paz. No me juzguéis. Tengo pocas ambiciones. Ah, mierda. Vale. ¿Quién quiere alfombras? ¡Alfombras! Las tengo baratas y no me acuerdo de qué ataque hacían. Pero todo es probar. Retiraros. ¡Quiero una alfombra! Y el musu este, que también es muy injusto. ¡Ah, mira! Aquí está por fin a quien hay que matar. Las condiciones de victoria han cambiado. ¡Un momento! Está huyendo. ¿Estás huyendo? ¡Eh tú, Kaosuang! ¡No corras! No está corriendo. ¡Oh no! ¡Vuestro valiente héroe general está en peligro! ¡Eh! Voy a hacer el musu de furia, pero no te lo mereces. Dime que vuelas. Musu furioso. ¡No! ¡Hago un aura muy injusta! Un torbellino a mi alrededor. La mente... Acabará con la espada. ¡No es que sea Simayi! ¡Te atreves a traicionar a la familia de Kao y a Wei! ¡Y eso! ¡Nos hemos librado de ese imbécil! Podremos restaurar a Rei a su sitio... Al sitio que debería ocupar. Sí, pero hemos capturado una pequeña zona de Wei. No todo Wei. Eso puede ser un problema. Dime que de alguna forma convencemos al emperador de... Oye, no. Ahora es el emperador, soy yo. Porque hemos matado al general. No al emperador de Wei. Que ya no es Kaopi. Y qué lástima. La facción liderada por Simayi consiguió superar a las tropas de Kaosuang. Tenían el control completo de Luo Yang, que debería ser la capital de Wei. Pero... Con eso no basta, ¿verdad? ¿A qué les impide volver a entrar a sus ejércitos? Liderados por otro tío. Con más carisma que ese. Y más importante. Kaosuan se vio forzado... A retirarse de su posición como general jefe. Y perdió... Y su familia perdió todo su poder e influencia. Su familia es la familia Kao. ¿El emperador no era Kao otra cosa distinta? No conozco esta historia. Esto es nuevo para mí. Como resultado, ya no había nadie en Wei que pudiera oponerse a Simayi. No me he enterado de la historia. No había otro emperador. No era por una parte el general. Pero había un emperador y luego Simayi. Simayi... Emergió... Por encima de todos los oficiales... De todos los otros oficiales de Wei. Y dijo... Joink, stop a mí. Eliminaría a cualquier imbécil en su camino para traer a la inteligencia... A las políticas y al ejército de Wei. Hombre, sabe volar. Después de eso... Rompería el... El... Rompería el empate... El... El punto muerto que había entre Wu y Su. Con Su y Wu. Y... Abriría una nueva... Sería el comienzo de una nueva era para el territorio. Y les vendería alfombras. Todo el mundo que servía a Simayi... Esperaban con ansia su viaje... Por ese camino. Y ya está. Todo el mundo se ha rendido en Wei así de fácil. ¿Cómo le costó tanto al resto de ejércitos? Teníamos que haber infiltrado a cinco tíos en Luo Yang. Y ya está. Hubiera sido... Ahora yo soy el capitán. Ok. No veo por qué no. Has matado al antiguo. Un día aquellos que seguían a Simayi... Imagino que en la historia fue más complicado. Pero vamos. Aquí no ha sido tanto. Hemos entrado cuatro mataos. Aquellos que seguían a Simayi... Eh... Fueron invitados de nuevo a esa misma residencia privada. Van a tramar más cósicas. ¿Emprenderían campañas contra Wu y Su? O... Llevarían a Wei... A... Nuevas... Metas. Nuevas alturas. Nuevas metas. Todavía. Más altas. Más mejores. Con... Con... Digamos como guardándose el aliento. Como... Sin poder esperar. Los hermanos Sima-Si y Sima-Zao... Esperaron a que su padre hablara. Sin embargo, las palabras que... Saldrían de la boca de Simayi... Eh... Fueran... Las más inesperadas. Toallas a 250... 250... ¿Quién quiere toallas? Esto va a ser un vídeo... ¡Me muero! ¡Ej! No. Gracias a todos vosotros. Hemos derrotado al Kaos... ¿Cómo se llame? Swan. Esto me ha demostrado que vuestro intelecto y... ¡Valentía serán más que suficientes para liderar a Wei en el futuro! Tú has aparecido. Tú no has aparecido. Tú eres ya la mujer del otro o todavía no. Los dos hijos... Y luego, los dos de la izquierda y de la derecha aún no han aparecido. ¿Por qué nada más que has llevado a tu familia de excursión... ¿Y no has llevado al resto de tus generales? Salvo al vampiro. Una vez. Sí que yo... Así que ahora deseo anunciar mi retirado de la vida pública. Joder. Tantas flechas echadas a perder porque no te podía haber disparado alguna flecha. ¿Te vas a retirar? ¿Vas a hacer un... ¿Vas a hacer un... Un... Sun-C? ¿Te vas a quedar en la cama todo el rato? ¡Mi hijo, sí! ¡Me sucederá! Padre, ¿por qué eliges hacer esto? Necesito... Te necesitamos ahora. Me voy a Marbella... Joderos... Has crecido físicamente, pero no mentalmente, parece. ¿No crees que es hora de que estés en tus dos pies? Sois adultos ambos. ¿No creéis que es... Va siendo hora de que los dos... Os valgáis por vosotros mismos? Se ha retirado como los sementales. ¿Ahora el resto de su vida? Pues eso, en cama, como Sun-C. Oh, bueno... Escuchadme, sí, zao. Tenéis talento, pero tenéis que buscar más. Tenéis que querer conseguir más. No estéis felices con el ahora, pero pensad en el mañana. Solamente con concentración seréis capaces de... Mi señor... No puedes esperar ni un su... Vale, está enfermo, está enfermo. Está 100% enfermo. Si continúas malcriándoles, nunca se convertirán en hombres. Ha tosido un par de veces. Sabía que ocurriría. Pero no pensaba que sería tan pronto. Y el de la derecha del todo ni siquiera lo hemos llegado a ver nunca. ¿De dónde has salido? Tú en la escena anterior no estabas. ¿Qué vas a hacer, zao? ¿Qué te refieres? ¿Sabes que siempre estaré allí para apoyarte? Ok. Se tropiezan las escaleras y se rompe el acrisma o algo. No, vale. ¿Qué retirada más extraña de Sima Ji? Sima Ji se hizo de Kao como se llame y se hizo con el control de Wei. Sin embargo, poco después se retiró y le confió a su hijo Sima Ji el mando. Sima Ji y su hermano menor, Sima Zao, eran distinguidos entre los rangos de Wei. Y de esa forma, mientras que la familia Sima se alzaba con el poder, la familia Kao se encontró habiendo decaído. se habían ido a la mierda. Relacionado con la familia Kao, Xiao Ba consideraba que su vida estaba en peligro y se... y huyó a Su. Tres años después, Sun Quan, el emperador de Wu, murió. Y eso es todo lo que vamos a ver de él en esta historia. Vaya, nombró a Sun Lian como su sucesor y... y este nombró a Zugeke para que le aconsejara. O... o eso. O antes de morir le nombró al otro. Zugeke inmediatamente fortaleció su presencia militar en el borde fronterizo que compartían con Wei y claramente demostró su intención de enfrentarse a Wei en batalla. Al oír estas noticias, Sima Xi envió a sus oficiales de mayor confianza a la puerta de Dong. A Dong Gate. Habiendo recibido sus instrucciones, Sima Zhao, Zuge Dan y Wang Yuanji se prepararon para participar en la campaña. Atravesarían... ¿Quién es el de la izquierda? Es uno de los que aparecían. Es el infiltrado. Atravesarían... o conseguirían deshacer el punto muerto en el que estaban y crear una nueva... un nuevo... país. La batalla forjaría una nueva... la batalla que forjaría una nueva era sería... liderada por el clan... que sería liderada por el clan Sima estaba a punto de comenzar. Que iban a luchar entre ellos. De todos. Y ya está. Da tanta floritura. Usa el de la izquierda. Es el que me... Uh, no. Todavía no he usado Sima Zhao. Pero SimaGi no se muere. Jo, quería que por lo menos se muriera con dolor. Porque sí. No hemos usado Sima Zhao todavía. Ah, Zuge Dan. Tú eres Zuge Dan. ¿Qué arma utilizas? Un palo. Buen trabajo, Zuge Dan. ¿Puedes dejar de fruncir el ceño? Ya. No, todavía no. Vale, tú sabrás. Luego se te va a quedar así para siempre. Ah, tengo... ¿Por qué tengo la toalla con este? Pero bueno, sí. A ver a lo que usamos. Y seguramente el romance florecerá en la batalla porque están llevando a la parejita muy junta. Y al otro de sujeta a velas. ¡Sí, Mazao! A la izquierda ya la usaré. Seguro que no se muere. Da igual a que no se muere nadie. Oye, tantas flechas desperdiciadas. Sima Zhao llevaba una espada. Normalita. Pero no es esta espada normalita. Es otra espada normalita. Salvo que le hayan cambiado el arma. Pero en el 7 llevaba una espada. Ah, es la espada... ¡Oh! Esta es la espada que se maneja raro, ¿eh? Lo es. Pero tengo de 4 estrellas. Pero se maneja raro. Antes tenía una espada y ya está. Aunque los movimientos eran un poco raros. De arma secundaria usaremos... ¡Uh! La espada dual me tienta. Puedes utilizar el arma de Wang Yu. No te la mereces. Lástima que no tengamos los ataques X porque si no podrías volar como tu padre. Ya que tu hermano puede... ser Spiderman tú podrías volar. Pero no, no puedes volar porque no tenemos los ataques X. Así que no digo nada. Podrías vender bufandas como tu padre o alfombras. Es una idea. ¿La tomas o la dejas? ¡Wow! No tiene mucha compatibilidad con muchas armas, ¿eh? Estoy tentado a utilizar la espada doble porque me gusta y no me has podido usar la Kaopi. Así que venga. Pero luego a lo mejor te pongo a vender alfombras que lo sepas. No te confíes. C2, C6, arreando. C3, perdón. Eventualmente tendrás que vender alfombra. No puedes huir de tu destino. ¡Oh, mi señor! ¡La cosecha ha sido muy pobre este año! Una... Una gran desgracia. Te rebajaré las... los impuestos. Mi señor, mi hija se va a casar. Y aún así no tiene nada para ponerse el día de su boda. ¡Oh, felicidades a los ambos! Prepararé algo para ella, no te preocupes. ¡Ey, estás preparado! ¡Estamos a punto de empezar! Este sitio pronto será un campo de batalla. Por favor, volver a vuestra villa. No temáis, la lucha no llegará a vosotros. No, si yo tengo algo que decir. ¡Muchas gracias, gracias! ¿Quién eres tú y eres demasiado bueno? Vampiro, chúpale la sangre. Te lo ordeno. No mereces estar en el clan Sima. ¿Contentando al populacho? ¡Qué popular eres, mi señor! ¡Oh, venga! Yo no diría popular. La felicidad y la seguridad de la gente. Esos son mis únicos deseos. Las felicidades, seguridad de la gente, esos son mi único deseo. Camino por el camino de mi clan, eso... No sé qué más ha dicho. Es demasiado bueno, algo trama. No es básicamente Hitler sin bigote. Algo trama. No nos fiemos de él. Sima Jilo era. Las cosas como son. Pero podía volar. Así que algo es algo. Vas vestido como un general. No puedes ser bueno. Y estás repeinado. No me fío de ti. Estarás a cargo de la siguiente batalla. Espero que todo el mundo obedezca mis órdenes. ¿Qué está pasando? Oh, no, Zao. Tú no. Hey, ha dicho que quería hacerlo, ¿verdad, Zugedán? ¿Se va a sacrificar por nosotros? Realmente puede ser un dolor de... No estoy seguro de que... de que asaltarles rápidamente sea una buena idea. De que entrar directamente sea una buena idea. ¿No deberíamos tomarnos nuestro tiempo para rodearles primero, adecuadamente? O sea, bien. ¡Luca! Ok. Esta área es una zona de granjas y está poblada. No permitiré que nuestras tropas pisoteen las granjas. tú eras granjero antes o algo. ¡Ganjas! ¿Lo dices en serio? Si nos movemos rápidamente las cosas irán bastante bien. Espero que todo el mundo se preocupe de esto. O lo tenga en cuenta. Lo tenga en cuenta. Ok. Zuguedan, el granjero. Porque como estás vestido no me lo esperaba. ¡Wan Yuanji! ¿Ya somos marido y mujer o todavía no? Sí, no. ¿Qué rollo llevamos? Sí, no, tal vez. No. Puede que esto sea una bendición... En realidad sea una bendición. Piensa en esto como tu oportunidad para pensar sobre tu... Que esto sea tu oportunidad para pensar en tu futuro. Sí, Mazao. Creo que te está tirando los tejos. Sí, sí. Lo pensaré. Aquí estaba pensando que podía relajarme. No, no lo ha pillado. Piensa en tu futuro. Guiño, guiño. Hacer el cruce de piernas como en... ¿No? Sí. A lo que íbamos. ¿Vampiro? No me chupéis la sangre. Esta es una batalla absurda. La madre le dijo que lo azotara. Sí, pero... Creo que el hijo no pilla las indirectas. ¿Están casados ya? ¿No están casados? ¿Qué relación tenéis? ¿Estáis arrejuntados solamente? Vais a ir al infierno, lo sabéis, ¿no? Hay que casarse. Para esas cosas. Sí, mazado. Tienes que darte cuenta de que... Necesitas darte cuenta de lo que eres capaz. De otra forma vamos a tener que enfrentarnos con estúpidos como estos. Pues vale. Bueno, a lo que íbamos. ¿Zugedán? No me pienses el sembrado. Oh, cuando te utilice te voy a poner el rastrillo. Pero mucho, además. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas a... de que cambies tu estrategia? Como miembro de la familia... de la estimada familia Zuge, no... haré... no permitiré que se cuestionen mis estrategias. Ah, sí, familia, estimada familia. Lucharemos esta batalla por nuestra gente. Destruyamos al enemigo. Gloria away. Alhidra. Sigo sin fiarme de ti, Zugedán. Pero eso. Ahí. Se me han olvidado los combos que tenía al final. Siempre me pasaba C3, C6, pues eso. ¡Wiii! Este ataque es el mejor ataque. En general. Bueno, también estamos los ataques del barco, pero por lo demás... ¡Wiii! Podemos surfear en gente. Ah, Sun, luchamos contra Sun. Oh, esta música es de las buenas, de las clásicas. Es Musu. Ah, la bolita. Que luego le pegamos una pata y jugamos al fútbol. Uh, tienes que tener alguna conversación tú con Imagawa Yoshimoto en el Warrior Sorochi. Pero bueno. Podemos surfearle ahora, y eso es bueno. ¿Y el C6? ¿A quién le importa? No estoy con el arma que debería estar. No surfeamos ninguna ola. Nos da un buffo de fuerza. Así que el único ataque que usaré a partir de ya que lo sepáis va a ser surfear la ola. Pero mientras tanto hagamos un muso aéreo y luego surfearemos todas las olas porque es... ¡Ey, tío! Es un surfero. Es un... Sima surfeista. Estos minutos por aquí es como si supieran que vamos a venir por aquí. Iremos todos al este. No deberíamos seguirles el juego. Iremos todos al este. Sus ataques son como de agua, además. Radical, tronco, tío, tubular. Que vayamos al este. Esto no es el este, esto es el oeste. ¿Quién tiene tiempo para preguntarse esas cosas, tío? ¿Quiere droga? Las tropas de Wu han lanzado una emboscada, ¿o no? Yo el caso es que voy a pisar granjas, que seguro que no le importa cómo se llame. Le falta ir sin camisa, seguro que tiene algún traje alternativo. Diría si esto fueran todavía los años 90. Seguro que hay algún DLC en el que sea sin camisa. ¿Has visto mi pelota? Ah, ya había visto el musu este. Bueno, da igual, lo hago también. Surfear la ola, voy a surfear la ola, sí. No es que se me había olvidado, es que he estado haciendo musus spameando los a casco porro, como siempre. Huzun ha llegado a no sé quién. Pensaba que tenía que venir al medio. ¿Estoy pisando las granjas? Creo que estoy pisando las granjas. ¿Dónde estás? Mira el poder de la ola. La ola... Casi no me hace falta el caballo con esto. ¿Ves, mi señor? ¿Ves lo que ocurre cuando te centras en algo? Sí, he estado centrándome en surfear a los enemigos. Es un poco ridículo, pero es lo que hago. Y funciona. ¡Luyu! Mira lo que puedo hacer. Ya verás, lo vas a flipar. Presta atención, ¿Por qué llevas el arma de la mujer? Va, da igual. Sin querer. Te quería matar surfeándote. Bueno. Hecho. No entendía. Es un carca. ¡Tú! ¡Lyupin, ya verás. Presta atención. Vaya. Espera, no valía. Esta era de prueba. Esta es la buena, mira. ¡Lyupin, no! No prestas atención. ¡Joder! Se me mueren todos antes de poderle surfear. Estoy surfeando el cadáver. Esto ya es macabro. ¡Zugerrón! Mira lo que sé hacer. Ya verás lo que aprendí yo. Espérate. No, no, no. Espera, 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 espera. Lo vas a flipar. No, no. Mira. ¡Zugerrón, no te me mueras! ¡Wiii! Ah, tú no eres Zugerrón. Tú no me caes bien. ¿El siguiente será entonces? La tía ahora sí se ha enamorado viéndole surfear la ola. Si es que era todo parte del plan. Hacernos el pasota y luego surfear la mejor ola que encontremos en la playa y nadie puede resistirse a nosotros. Eran otros tiempos. Así era la manza de apareamiento. ¡Liu-Zang! Mira lo que puedo hacer. Espera, ya verás. ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Liu-Zang! Tengo el arma de nivel 4. La gente se muere demasiado rápido. Ojalá le hubiera puesto más dificultad para poderle surfear mejor. Da igual, nos van a emboscar desde atrás. No pasa nada. Yo me encargo. Mirad lo que puedo hacer. Aunque por si acaso voy a hacer el modo furia porque aún no lo he visto. Y no vaya a ser que me mate el general sin querer surfeándole. ¡Ey! No, esto no tiene nada que ver con surfear. Me siento decepcionado. ¡Guau! Este ataque está roto. Y te metes demasiados golpes. La gente está hablando de estrategia y yo mientras estoy surfeando. ¿Dirígete al punto de huida? ¿Se ha matado a todo el mundo? Tío, me han cortado el rollo. Se me ha bajado el subidón. En el anterior combate volábamos. Aquí surfeamos. Surfear mola más. Las cosas como son. Aún así, sigue siendo Sima. Y eso ya me convence menos. ¡Joder! ¡Dejad de morir! ¡Esquisto demasiada vida! Mira cómo surfeo el cadáver de tu aliado. Y es el único ataque que se puede hacer. ¡Joder! ¡Zuji! ¡No te opongas! No seas... No seas... ¿Ves? ¡Kwanji sí que sabe lo que se cuece! Aunque no se ha muerto. ¡Cuánto bajo, Kwanji! Eres un colega. Te dejaré vivir. Por haberme dejado surfearte. No como la otra gente que no tiene... No, no, no. Son unos... Son unos carcas. No saben... No saben lo que mola hoy en día en pleno 1500 lo que fuera. Así que eso. Surfear era lo que molaba en aquel entonces. Luego ya pasó de moda. Hemos cambiado las alfombras por las tablas de surf. Eventualmente habrá que volver a las alfombras. Lo de ponerte a surfear está bien unos años pero luego tienes que darte cuenta de que no vas a poder seguir surfeando toda tu vida y que ya no es lo mismo que era antes. Y que tomar tantas drogas te ha dejado la salud por los suelos y tendrás que buscarte un trabajo vendiendo alfombras para poder salir del paso. Pero mientras tanto sigamos surfeando. Esto no es surfear. Le da el botón equivocado. Pero bueno. Entendéis el concepto, ¿no? Lee Kwan deja de venir a por mí. Tú vas a seguir vivo. Extiende la palabra del surf. Será mi testigo de que el alma del surf nunca morirá. Uh, Dinfen quiere surfear. Dinfen sí que sabe lo que se cuece. Por lo menos tiene el Hula Hop. Ey, no, Dinfen. Dinfen, espera. No te alejes. No. Tú no eres Dinfen. Dinfen tienes una tabla buena, es grande. Ah, quito demasiado este arma. Mira mi Dinfen, pero se me ha gastado, la he roto. Yuan Yi la he roto, la tabla. Cómprame otra. No pensaba que sería más resistente, pero fíjate que no. Mucha publicidad, mucho eso, pero al final, igual que todas. No aguantan el ritmo que llevamos. ¿Zube qué? Muchas gracias, me sorprendió que haya sido salvado por alguien patético como no sé qué. Tú también eres un... Oh, Lian sí. Uh, no sé yo la resistencia al agua como va a ser, pero se nos ha muerto también. Ey, Zube qué. Vamos a llevarte al mar. Y... Musu, porque sí. Pero, por lo menos con Zube, Zube qué fue la mejor tabla que tuvimos. La llevamos hasta el agua y todo, no como las demás. Buen trabajo, hemos perdido la batalla, hemos tenido que huir, pero por lo menos me conformo con saber que Quan Yi o como se llame sigue vivo, por ahí está. Quan Li, Quan Yi, Quan Yi sigue vivo. Y fue testigo del surf. Y hemos ganado. A nuestra tropa de élite, no os lamentéis. No perdéis tiempo lamentando vuestra derrota. Hemos ganado. No queda nada más que Quan Yi vivo. Míralo, aquí está. Quan Yi, eres colega. Luego nos vemos, me tengo que ir. Hemos perdido la batalla en el país, se supone, aunque he matado a todo el mundo surfeando, literalmente, sin hacer otro ataque más. No he usado la arma secundaria. Pero eso, luego nos vemos, luego quedamos y eso. Wei aprendió, Wei descubrió los planes de Gu para invadir e inmediatamente lanzó un ataque preventivo y surfeamos. Sin embargo, perdió en la batalla en la puerta de Dong, en el Dong Gate, debido a una, debido a una estrategia fallida de Zuguedan. ¿Fue culpa de Zuguedan? Pensaba que era culpa nuestra por haber perdido todo el tiempo en la batalla surfeando. Culpa suya. Animados por su victoria o... Sí, habiendo tenido un rebote por su victoria, el general en jefe de Gu, Zugeke, persiguió a las tropas derrotadas de Wei. Matamos a Zugeke. Lo retiré al mar. Surfeé encima suyo. No se lo tomó bien. Como resultado, envió o dirigió una invasión más grande todavía por parte de Wu. Durante su huida a Simazao, rápidamente reagrupó a sus tropas. Una vez que llegaron al castillo de Jefei, inmediatamente pidió refuerzos de Luo Yang. Por salvar el sembrado perdimos, pero ya digo, en parte culpa nuestra por no haber estado centrado en lo que había que hacer y surfear todo el rato. El que respondió a su petición no fue nadie, no fue otro que Simasí él mismo. En sí mismo. Y eso. Oye Simasí, tú no tenías que estar dirigiendo el ejército, o sea, todo el país. No deberías venir a esta batalla. Hay flechas. Recuerda las flechas. Simasí se apresuró al castillo de Jefei y... y... rompió... dis... des... mmm... Sí. desperdigó al asedio de Wu. Viéndole la acción, las tropas de Wei estuvieron aliviadas y llenas de confianza. La auténtica batalla intelectual acababa de empezar para Wei y... estaba determinado a poner fin a la vanguardia de Wu de una vez para siempre. De una vez por todas. ¿Sabes quién nos vendría bien? Simasí para pensar estrategias. Lo he vuelto a hacer. He pasado sin querer la explicación. Y vino gente e hicieron cosas. Hicieron... La batalla intelectual Zuguedan no me pisas el sembrado tú también participas en esta. Podríamos utilizar a Zuguedan o a Wuohai que es el tío que siempre se está muriendo. Literalmente su única... la única personalidad que va a tener es morirse. Todo el rato va a estar muriéndose. A todas horas. En todo momento. Pero nunca lo termina de conseguir. Es que siempre está muy enfermo. Estoy a punto de morir. Y eso es lo que va a decir en todas las frases. Izuguedan e Izuguedan no me pisas el sembrado por ahora. Pero ya veremos qué personalidad acaba teniendo si resulta que no muere. Y vinieron gente a ayudar y vamos a matar a Wu. Simasí a ti ya te he utilizado. ¡Wohai! Ataque morirse. Y tiene el cañón. Se supone que también era estratega y esas historias. Literalmente lo que va a hacer todo el rato es así ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! Arma. Lleva un cañón de brazo y solamente de nivel 2. ¡Ah, no! ¡Uh! Nivel 4. Eso es bueno. Y más alfombras. No, todo el mundo le gustan las alfombras. Por Dios, lo entiendo, pero aún así. ¿Qué más quieres? Wuohai. ¿Quieres un mazo o quieres un pincel? Estoy tentado. ¿Quieres la lanza de Xiao Ba que aparentemente huyó a Shu? ¡Las bombas! Alguien que puede usar por fin las bombas. Tengo una de 4 estrellas. Son bonicas. ¡Hala! A hincharse a bombardear todo. En Wuohai todo el mundo le ve la utilidad a las alfombras. Es lo que tiene. En Jin técnicamente ya. Aunque seguimos siendo Wuohai. C2... Perdón. C3, C4. No temo a la muerte si viene en el campo de batalla, pero lo diré todo el rato lo de morirse. ¡Mi señor! Las indicaciones dicen que el enemigo nos ha rodeado y están acercándose. El enemigo está entrando al castillo. Perdóname, hermano. Wu se están acercando porque Wu se está acercando todavía más. Wu y Su inevitablemente nos atacaron aquí en Hefei. Eso es asumiendo todo lo que Zoukedan me ha dicho sobre la última... Todo lo que me ha dicho Zoukedan sobre la última batalla es cierto. Si te ha dicho que no fue culpa suya que perdimos y que estuve surfeando todo el rato miente. Perdóname. Tío, no te disculpes el surf. No... No hace falta disculparse por el surf. No tienes por qué disculparte por hacer lo que te gusta. No... Te deprimas. No estoy aquí para... para castigarte ni para para darte una reprimenda. Puedo... Puedo ver algo positivo en lo que me ha dijo Zoukedan... en lo que me dijo Zoukedan. Has hecho bien atrayendo a Wu aquí. Esta es tu oportunidad para aniquilarles. He entendido. Y yo me sigo aquí muriendo. Simasi. Hiciste bien atraendo a Wu aquí. Es tu oportunidad para acabar con ellos. Aniquilarlos. Perdóname, hermano. Wu se está acercando más todavía. Esto ya lo habéis dicho. ¿No tenéis frases nuevas? Sembrao. Increíble. Todas las tropas se han calmado en el momento que vieron a Simasi. Simasi es... el más apto para... es muy apto para liderar a Wei. Estoy seguro de ello. Nos... vengaremos o... supliremos la falta de las tropas de nuestras pérdidas en la batalla anterior en esta batalla. Estoy seguro de que Simasao se comportará esta vez. Tío, la culpa fue lo de tus sembraos. Aunque también estuvo surfeando, pero lo de tus sembraos también. Primero hay que ganar la batalla antes de empezar a repartir aquí terrenos y trajes de boda y esas cosas. Hola. ¿Te has casado ya con ese o todavía no? ¿Cómo va eso? Creo que puedo oficiar la boda. Podemos hacer una boda vampírica así, gótica y eso. Podemos sacrificar una cabra o algo. Creo que también es válido. Después de observar a Simasao y a Zukevean en la última batalla, ahora sé cuáles son sus problemas. Nuestras fuerzas son muy sólidas. Bajo el liderazgo de Simasí, esta batalla debería ir bastante bien. Sin embargo, esos dos no han cambiado su forma de pensar. Las cosas irán mal si no se hace nada al respecto. ¿Qué dos? El del surf y el de las granjas estas. Eh. Yo voy a morirme a otra parte. Ahora nos vemos. Pues eso. Vamos a morirnos. Es la hora. Mira cómo supero al enemigo. ¿Tú no eras el que estabas todo el rato muriéndote? ¿Entendido? Supongo que los hermanos... Oh, el ataque triángulo en el aire es muy injusto. Uy, pega muchas veces. Y este es el C3 ametralladora porque por supuesto que lo es. Y el C4 explosiones. Y luego probaremos las bombitas que no las llegué a usar. Hay que matar a no sé quién. Estamos en el castillo este guay que creaban en Jefei. Guay. Tenía muchas trampas y muchas historias. Uy. No recuerdo si este escenario es la ruta normal o la ruta alternativa. No he hecho nada especial que yo sepa. Creo que será la ruta normal. Tal vez. No sé. Lo importante es que tenemos un bazooka de mano. Así que eso. Y bombas eventualmente. Estas explosiones van muy lejos. Sin embargo sigo haciendo este ataque en lugar del C3. le han metido muchos ataques muy largos a este. Sí que estaban lanzados los putos chinos. Y mira el musu. Que honestamente no recuerdo cómo es. Pero ha tosido. Ah, sí. Absorbemos la vida también. Porque nada de vampiros nadie. Nadie es ningún vampiro. No tenéis pruebas. y puede que no esté compinchado con el otro vampiro. Pero el musu roba vida. Ay, mierda. Esto es lo del viento. ¿Por qué ha entrado? Hay que ir por aquí. Y ahora probaré su musu aéreo. Ya sabemos por qué no se muere y se bebe a la gente. Pues que nadie es un vampiro. Hagamos un musu aéreo. Ah, es un piro cañón. Sin embargo no se mueve. Esto podría solucionarnos las cosas. Nos podría ayudar para nuestro objetivo. Hacernos con un piro cañón. Pero siempre va a estar tosiendo y echando la rabadilla el Wohai. Mira mis bombas. No sé usarlas. Así que spamearé botones. Ah, triángulo para reventar las bombas después. Vale, ya lo sé. Voy colocando bombas y con triángulo las reviento. Entendido. El cañón ven con papi. No puedo usarte. Tengo que derrotar al tío ese del medio. Vamos a derrotar al tío del medio. No, es por aquí. Es por donar toda la vuelta. ¿Caballo? No es más que se puso el caballo dentro de los castillos. En otros juegos no te dejan. Este mapa es confuso. ¿Es por aquí? No. Ok, seguir a los generales. ¿A dónde estáis yendo? Sí, mazao. Te estaba siguiendo a ti. A lo mejor por aquí. No, pero por aquí no puedo subir. ¿Cómo he llegado a donde estoy? Hay más enemigos de los que había predecido. Me pierdo siempre. Bombas. ¿Hay una ballesta en el área? Si la utilizamos podría ser bueno y eso. ¿Ballesta? ¿Eres mía ya? Gracias. ¿Yukuan? No, un momento, no, tú no eres el que surfe. Vale. Tú puedes morir. Era ¿Quan Li o algo? ¿Quan Ki? ¿Sí, Juan? Esto llega más de los que parece. Pero no lo suficiente. ¿Sí, Juan? Acércate un poco. Suficiente. Y ahora tengo que seguir yendo por el objetivo de ahí arriba pero no se llega. Mientras tanto le he usado y mira mis bombas. Digo bombas. Yo voy a dejar esto aquí en el suelo. No le prestes atención. No le afecta. Romper defensa con bombas, ¿por qué no? Ah, y pegarle patada a los fútbol. He sobrevivido a batallas mucho más difíciles que estas. Sin embargo, me acabo de caer al suelo. ¿Es por aquí? Por aquí. No es. No sabía que me podía caer de ahí. Pensaba que habría la típica pared invisible. Es una estrategia para salir por su espalda. Contad conmigo, ejército. Sé dónde estoy yendo. Ha rescatado a Wang Yi, si tú lo dices. ¿Wan Yi también está? Ah, Wang Yi es genérico. Pensaba que era... No, Wang Yi... Es Wang Yi con Y la de la venganza. El arma ha vuelto a la vida y me siento rejuvenecido yo también. Te estás muriendo menos de lo que esperaba que te estuvieras muriendo. Mira cómo dispara al aire. Inquieto. Deberías estarlo. Estoy mal, dame tu vida. Fresquísimo. ¡Guau! Quita un montón. Pero al haber venido por aquí tengo forma de subir por allí. Sí, vale. Ya estoy aquí eventualmente. Mira, alguien consiguió ir a la zona que no sabía ir del medio. Buen trabajo, ejército. Para eso estáis. Por lo menos han hecho algo por su propia cuenta. Gracias a Dios. Yo seguiré acribillando a la gente mientras tanto. ¡Ah! Es verdad. Creo que si lo hacía demasiado ese ataque hacía eso. Puedo cortar el ataque antes, pero si no lo corto antes me quedo un momento vendío. Debo hacerlo más solo porque sí. ¡Ahí, mierda! ¿Ballestas? ¿Podré llegar hasta ellas? Morirme. Defender a mi general. Oh, capitán, mi capitán. Ya he llegado, perdón. Estaba mi rollo por ahí, muriéndome. Estaba esperando lo peor del ataque enemigo, pero parece que estoy destinado a seguir viviendo porque solo quiero morir, morir bombas. matar gente. Vale, no sé qué estamos haciendo. Ataque estrategia. ¿Ves para allá? ¿Por aquí? Tal vez. Vale, caballo. Ayúdame. Creo que tengo que venir por aquí. Tienen la mayor confianza en nuestro señor si yo consiguiera hacer que me tuvieran tanta obediencia. Algo trama ese tío. No me cae bien. No sé qué es. A lo mejor cuando lo maneje y le ponga un rastrillo me caerá mejor. Hasta ahora no. Ah, me he hecho con las ballestas gracias al cielo. Me iban a empezar a disparar. Tengo que ir a otra zona que no es a la que estoy yendo pero me da igual. ¿Sabes por qué? Porque he salido a tomar un delicioso refresco. ¡Tú! Me falta un poquito de vida. No puedo soportarlo. Voy a morir. Gracias. Me haces un favor que no te lo puedes creer. Y ahora sí me haré con el control de las cosas que me han pedido que me haga el control. Pero esto está ya ganado. Salvo que acabemos perdiéndola de otra forma también misteriosa. Ábreme la puerta que soy un anciano y me tienes que tener respeto. Y me tienes que dejar el sitio en el autobús. ¡Oh, Lian, sí! ¡Tú otra vez! ¿Esto? Te lo vas a tomar a lo mejor como una invasión de tu espacio personal. Pero... Ah, mira. No se ha muerto. Menos mal. Toma unas cuantas bombas de regalo para mostrar mi aprecio. Pero no te las cubras, es trampa. Siguiente. ¿Quién quiere bombas rojicas? Y las generamos del aire. Somos vampiros, no lo preguntéis. Juan Duan, me falta un poquito de vida. Soluciona ese problema. Gracias. ¿Se morirá de una? ¿Qué ataque más injusto? Gracias. Siguiente. Y yo tiraré bombas afuera. General, te has quedado sin defensas. Tu línea defensiva ha caído. Los oficiales de Buu no son incompetentes. ¿Cómo para seguir luchando sin ello? Ah, es con... ¿Cómo se llame? ¡Oh! Estoy furioso, por cierto. No se me nota porque me estoy muriendo, pero... ¡Wiii! Menos alcance. ¿Qué pasa? Zugeke, acércate, que me muero. Zugeke, ven aquí, ven. Gracias, gracias, Zugeke. Menos mal que respetan a sus ancianos. Maldito sea Wey, maldito seáis todos vosotros. Este insulto se ha vengado por mi nombre de Zugeke. Tú también eres Zugeke. Eres... No... Eres digno de decir ese nombre. Zugeke, Dan... ¿A qué estás mirando? ¿A qué te refieres? ¿Qué significa la sangre? ¿Qué significan los nombres? Esas cosas... pueden utilizarse para pulir tu talento. Un guerrero no vive nada más que por sus pobres habilidades. Lo mismo... va por mi parte, tampoco tiene abuela. Aquellos obsesionados con su nacimiento acaban como ese hombre. Ven, nos vamos con... ¿Cómo qué hombre? ¿Zugekelián? ¿Zuge... ¿Qué hombre? Obsesionado por el nacimiento, por la familia, por las raíces, la genealogía y eso. Tal vez he sido un prisionero. en lugar de preocuparme por mí mismo me he preocupado por... no sé qué, por el nombre, por mi nombre. Aunque ahora estoy libre de esa maldición, tú calla y siembra algo. a partir de ahora cultivaré mis propios talentos y continuaré hacia adelante y cultívame también un sembrado. Te voy a poner el rastrillo y no vas a poder hacer nada para evitarlo. ¿Cómo te llames? ¿Zuge Dan? Gracias a los esfuerzos de Sima Si, el encierro que sufrían las fuerzas de Wei, las fuerzas de Wei encerradas consiguieron derrotar al ejército de Gu en el castillo de GFI. Poco después, Zugeke de Gu fue asesinado por un traidor entre sus propios rangos. Vaya. Era genérico. A quién le importa. No tenía cara especial. La muerte de Zugeke, que era el mayor oponente de la guerra, el mayor propositor de la guerra, el mayor... Sí. Trajo unos cuantos cambios en las acciones de Gu o dio origen a un cambio por completo de las acciones de Gu. Al final de su continuo de su batalla, de su continuo rifirrafe, de su ir y venir de la batalla entre Wei y Wu, la línea de batalla entre Wei y Wu del este habían sido reformadas de nuevo. ¡Au! Mientras tanto, en el oeste Yang Wei de Su coordinó sus movimientos con Gu y resumió su invasión en contra de Wei. Esto no fue una partida que sí que jugamos ya con... ¿Cómo se llame? Yang Wei? ¿Con el voz de Pito? En respuesta a Sima Si le confió a Simazao un ejército y le ordenó que les encontrara que respondiera al ataque. Aunque Simazao se había encontrado con las fuerzas de Su en el monte Tianlong lo pasó mal en su primera batalla defensiva. Como resultado Wu Hao se encontró a sí mismo rodeado separado de sus aliados en las líneas en primera línea de batalla. ¿Qué hace el anciano en primera línea de batalla? Ya sabemos que es un vampiro pero aún así Simazao lamentó su falta de visión y sin embargo tenía que hacer algo para salvar a Wu Hai. Puede que aquí sí que haya un cambio de historia si salvamos o si no salvamos. Considerando estos pensamientos el otro vampiro Jia Chong observaba tranquilamente calmadamente el campo de batalla. ¿Van a ser estos dos nada más? Nope más gente se acopla. Bravos generales como Zong Hui y Deng Ai estaban a punto de mostrar su espíritu de batalla en el monte Tianlong. Mira por fin aparecéis que venís nada más que al funeral fiesta de jubilación de Sima Ji pero no habéis aparecido más veces. Gente random sí así ya te hemos usado el vampiro lo quiero usar es un vampiro y estos dos así que gente quien le toque Deng Ai Deng Ai lleva una lanza muy grande la lanza de hierro y este arma creo que era bastante fuerte bueno es fuerte habilidades ahora equipo el arma no sé si la tengo de nivel 4 me quiere sonar sí este arma no sé me gusta la forma es rara es un taladro es un taladro es 100% un taladro dicen que es una lanza de hierro pero los huevos es un taladro y da vueltas así que eso alfombras no tal vez un hacha muy grande posiblemente eres grande también así que a lo mejor te pongo el otro hacha ligeramente más grande al máximo todavía uff tal vez uff o la espada no llegamos a utilizar la espada grande ¿verdad? porque nunca llegamos a utilizar a one ping ala ponle un arpa puede que lo haga no un momento si utilizamos la espada al final con alguien más ah mira también quiero usar bombas o el arma de de la mujer de Zugelian joder demasiados nombres que le den te voy a poner la maza no sé si la he utilizado le voy a poner la maza porque no estoy súper seguro ah si lo utilicé porque es el arma que lleva otro de huella ahora vale si nada vuelvo a mi plan inicial hacha grande ande o no ande así que ala bonica de tierra no pues de otra cosa de hombre y ya está c6 c2 ala no sé qué del honor y el deber y esas cosas cosas chinas ay puede que después de esta batalla lo deje hoy ya no sé cuánta historia quedará aún no han pasado cosas que tienen que pasar pero es que no sé cómo de larga es esta historia a lo mejor es más larga que las otras a lo mejor es más corta que las otras tengo que mirarlo luego a ver cuántas batallas ya hemos hechas porque he perdido la cuenta hoy las estamos fundiendo algunas muy rápidas el vampiro quiero verlo unas 5 solo hemos hecho menos de las que pensaba me guío por cuando me empieza a doler el culo de estar sentada a la misma postura cuando juego en consola porque me echo más para atrás que normalmente y me canso se me queda el culo carpeta y digo llevamos ya unas cuantas pero no no llevamos tantas guajai no tenías que hacer eso el que irse a morirse si lo está deseando guajai puso su vida en peligro para protegerte que esto sea una lección para ti siempre está jugándose la vida llevaba toda la pelea anterior todas sus frases uy vaya no me he muerto todavía a ver si la siguiente uy parece que no me ha tocado morirme aún lleva queriendo suicidarse un rato ya así que eso lo sé lo sé pero esto es todo demasiado ahora sabes lo mucho que dependen los otros de ti esta es una buena oportunidad para que aprendas eso calla tío tiene droga sí sí que lo hice por eso voy a ir a ayudar a guajai esa es la cosa más inteligente que te he oído decir hoy porque normalmente hablas nada más que de surf y eso y no me entero las habilidades de guajai son demasiado valiosas para perderlas no podemos dejarle morir estás hablando porque eres vampiro también y hablas a su favor porque sois los dos vampiros que se os ve en la cara tomar un poco el sol si vamos a ayudarle tendremos que hacerlo ahora yang way seguro que va a ser una molestia ya que ha ido a invocar a la tribu kiang la tribu kiang no van a ser el tío este grande que hace las cogidas y eso eso es malo tendremos que llegar a por guajai antes de que lleguen estamos contra su así que es probable creo que no quedan muchas partidas alguien lo puede confirmar cuantas partidas hay en esta historia porque vamos a hacer dos live stream de esto por cortar más o menos en la mitad y así espaciarlo un poco no hacerlo todo super seguido o que de repente solo haya que hacer dos partidas el último día que hagamos la historia de jin tú que tienes que decir otro nuevo entre nuevos tiene que haber confianza aunque soy como dos veces tú así que que lo sepas por si acaso te me quieres subir a la chepa aquí mando yo y mi coleta también es mejor que la tuya así que jódete dengai he oído que solías ser ministro ¿qué clase de entrenamiento tiene que...? ¿ha dicho ministro o lo he entendido yo mal? ¿qué clase de entrenamiento tiene que pasar uno para conseguir un cuerpo como ese? proteínas solo proteínas o hidratos más bien pero bueno sí mira el brazo es como tu cabeza dale un besico muah por ahora que hay unas trece partidas entonces todavía quedan partidas continuamos una o dos más ¿vampiro? veo que has convertido a Simazá en tu mayor prioridad está hablando con el otro vampiro tendrán poderes telequinéticos o algo así hablarán con la mente te salvaré Simazá necesita gente como tú más vampiros están planeando un golpe de estado los vampiros y lo sabéis si poco a poco empezáis a ver que la gente se empieza a quedar pálida entre vuestras filas sospechar ya chon te estoy echando el ojo que lo sepas no me fío de ti Simazá Wohai realmente no tendrías que haberlo todo esto ocurrió porque he sido tan irresponsable odio cuando las cosas se complican no te preocupes hemos llamado a Tomo y Lomo para solucionar la situación así que yo me encargo buena suerte Lord Deng ay sí tú también es el genérico que abre la puerta vamos tenemos una tenemos una misión que hacer entendido mira el taladro un chapuzas en casa ha llegado no se preocupe señora donde hay que hacer un agujero en la pared tenemos que poner un estante nuevo para las especias ya me encargo yo aunque bueno ahora he cogido el hacha pero es que había que partir la madera y eso vamos a hacer reparaciones nosotros mismos y saldrán todas así irregular ah Wansuo estás por aquí no te había visto ah Xiao va Xiao va se va a unir a nosotros todavía lleva el traje de su color uy mira el taladro como te va sin marido que estás ahora oh un momento ah no esta partida pensaba que era otra que había en otros Dynasty Warriors que era súper confusa pero no no lo es estás luchando de verdad contra la chote gigante ante la duda da vueltas para ganar cuenta abajo supongamos que hay que venir por aquí hola es el enemigo me han encerrado parece que has caído en mi trampa como puedo expresar mi gratitud puedes expresarlo viniendo a cobrar de mi musu ¿dónde estás Madai que te gusta mucho el pincelico toma quiero bombas también sí por qué no no he hecho ningún ataque ex todavía c2 c6 vale ahora es cuando perdón disculpad me parece que me estáis pegando y no sabéis lo que estáis haciendo taladro aéreo tira bombas no me esperaba que tirara bombas se han abierto las puertas no sé dónde estoy ah ¿quién te ha liberado? yo no he sido Wohai está herido vaya por dios probablemente hacer que no resulte herido de alguna forma sea una ruta alternativa alguien se va a morir por fin no te hace ilusión pero esto sigue cerrado las puertas se han abierto mentira cochina pero si estas puertas siguen cerradas no salimos de ahí pero tenemos que encontrar una forma de dar la vuelta no va a ayudarme nadie yo iría Wohai está en peligro ayúdale de inmediato que exigencias de verdad pensaba que te querías morir pensaba que te estaba haciendo un favor dejándote morir ahora os mato generales genéricos que estéis por aquí pero es que el deber llama y por el deber quiero decir me pide ayuda a un anciano y tengo que ayudarle este no es el camino ¿cómo se va por ese camino? ha llegado el maestro Zugedan con sí ah ¿cómo se llame? he renacido en el castillo de Jefei pues si has renacido como alguna persona que sabe orientarse porque yo no hola Shinkai ¿me puedes indicar cómo se llega hasta el tío que habéis capturado y eso? porque no encuentro la ruta mataré a esta gente y esperaré que se abra algún camino mágico y misterioso tenemos un plan y el plan es ponerme furioso taladro ves que bien mira así pon estos en fila como estáis haciendo buen trabajo y hacemos un ataque definitivo estoy furioso todo muerto el viejo truco de las escaleras ahora he visto dónde tenía que ir pero no hay escaleras no hay escaleras no podemos rescatar a nadie sin escaleras dependemos de nuevo de ellas se nos va a morir y no se llegará hasta él no he hecho todavía nunca el ataque bueno la fuerza la moral sigue bajando no se llega ah han abierto esta puerta me podéis haber empezado por ahí seguro que si mato a este tío no pasa nada si mazao está en peligro caballo vamos a ir a defender a la gente esta vez si de verdad es que hay aquí ballestas o algo no que hay aquí porque estáis en problemas ah fuego que es esto son caballitos no se que propósito sirven estos hombres están con la fuerza de su sin embargo siento haberte engañado Gouhai nunca debes confiar en mí tú tengo que pasar se taladrado para no no he abierto alguna cosa que había que abrir se nos va a morir Gouhai y eso es malo aunque en realidad creo que no puede morir parece que es el líder de la partida vuelvo enseguida Gouhai aquí nadie me abre las puertas tendría que matar a los caballos vamos vamos estamos todos bien estáis peleando contra los caballos de madera contra este tío también tiene sentido toma un musul hemos abierto la puerta ahora buen trabajo todos hemos contribuido sobre todo el caballo ok tengo una duda existencial sigue habiendo algún caballo aquí me puedo montar da igual a lo mejor es una trampa de despiste no podríamos evitar montarnos en los caballitos y no podríamos rescatar así a nuestro compañero bla 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 no va a ayudarme nadie no pensaba que queríamos morir ahora si a vos va tienes que morir me falta el respeto Gouhai si tienes el 65% de la vida que dramático que es madre mía que ganas de llamar la atención ay que me muero que me estoy muriendo esta vez es de verdad y está perfectamente bien si tiene más salud que yo como musul aéreo si a vos va para celebrarlo abuelo me va a rescatar no te preocupes estoy bien y que lo digas me da lo más vida que yo no te da vergüenza Gouhai por dios que ganas de llamar la atención nada más como los abuelos que van al hospital nada más que por si acaso tienen algo y están ahí colasando la sanidad de verdad ganas de llamar la atención nada más ok E-C-Sai solo una letra tu nombre tienes que morir por ello lo sabes que clase de nombre es E-C-Sai tomad un musul te digo más dos no puedo dejar a nadie vivo no me lo permite mi religión por cierto no he hecho todavía el C-6 debería hacerlo y esto no es el C-6 ok llega bastante lejos no está nada mal pero furia y terminamos la pelea buen trabajo con equipo todos hemos contribuido E-G estamos matando a un tío que se llama E-G soy el único que lo está viendo E-G vale ah Yangwei también estaba por aquí bien por él pero era más importante E-G seguro no de nuevo de nuevo nuestras grandes intenciones han sido impedidas canciller disculpa sigues actuando como si lo hicieras falso gracias a vosotros tres ¿por qué Yangwei tiene voz de falsete? has estado corriendo por todas partes como pollo sin cabeza básicamente yo no diría eso escúchame con mucho cuidado cargas con las expectativas de muchos sobre tus hombros no puedes preocuparte por los pequeños detalles los asuntos tan triviales deberías dejármelos a mí pero Wohai realmente no podía míalo sigo muriéndose mi señor sigo muriéndome eso es todo me voy oh no se va a morir de verdad ¿estás bien? siempre he caminado por una línea delgada entre la vida y la muerte siento que ha llegado la hora de que por fin cruce esa línea lo siento tanto esto es todo mi culpa es como él dijo mi señor llevas cargas con la vida de muchos sobre tus hombros o las expectativas mi vida no será una con la que traje cargar ya más enfréntate a tu destino y sigue andando hacia adelante y tardo mucho en morirme porque llevo muriéndome desde el principio pero vale y luego se levanta y se va andando si solo te hubiera podido ver se murió de verdad ya volverá es un vampiro se ha muerto antes de lo que esperaba el tío que siempre está hablando de cómo se va a morir es que literalmente todas sus frases es uy que me muero uy que me estoy muriendo ya no ahora tal vez espera ahora me he muerto vale ahora se ha muerto de verdad ya veremos aunque las fuerzas de Wey se encontraron en peligro en el monte en el monte Tianlong fueron capaces de una recuperación milagrosa debido a sus oficiales si no me equivoco esto era un caso hipotético el caso hipotético es que se muera hipotéticamente uno de los personajes no suele ser al contrario no debería haberse retirado a una villa en las afueras quedándose en cama como es un C lo hipotético o sea este no llega a morir no entiendo los escenarios hipotéticos de este juego o sea esta partida ha sido de mentira entonces en la siguiente partida puede aparecer vivo de repente ey equipo vamos para allá uy me muero eh todo muy raro pero vale buen trabajo equipo hemos ganado aunque perdieron al talentoso wow guay siempre te estaba llamando de otra forma yo creo consiguieron derrotar a las fuerzas de su este es un caso hipotético de verdad que cosa más rara sin embargo el yang wei de su continuó atacando a wei de la misma forma que hizo zuge lian tiempo atrás pues no sé si dejarlo ya después de esta batalla pero ha sido hipotética así que ha sido raro además las acciones que había tomado Wu no podían ser no podían ser pasadas por alto si masi se preparó para la siguiente batalla para la cerniente batalla solidificando su posición dentro de wei comenzó ejecutando aquellos cuyo ejército y palacio pudiera entrometerse en su camino uff una buena limpieza así wei va ha salido al padre ha salido al padre eventualmente acabó con el emperador de wei kaofan y en su lugar instauró a kaomao puso a kaomao sigue siendo genérico a quien le importa no merece un retrato especial en respuesta a la repentina acción de si masi una facción que se oponía al sima clan se formó y con razón poco después llegó el año nuevo guan un poco después de que llegara el año nuevo guan ki jian y guen kin comenzaron una revolución en shou chun los dos son super importantes mira es la cara el otro tiene un corte en la cara es más importante sin embargo sus acciones ofrecieron la oportunidad perfecta para que wei eliminara a los imbéciles dentro de sus rangos te vas a quedar sin gente si imbéciles es todos los que no son yo te vas a quedar sin gente pa luchar yo solo digo como idea tenlo en cuenta junto con dengai y el otro vampiro sima si se preparó para suprimir a la rebelión y al final me voy a morir yo esta partida es circular voy a hacer esta partida y lo dejo después de esta partida que esta supongo que no será hipotética aunque a estas alturas quien sabe me falta pulsar al vampiro usemos al vampiro a ti te he usado ya sima si verdad si te puse los guantecicos y hacer el spiderman vampiro número 2 que ahora ha sido ascendido vampiro número 1 no chupes sangre por ahí que está feo y no puede ser bueno no sabes donde ha estado la comida el alimento que estás que estás manejando no puede ser sano c5 c2 y equipar las armas también estaría bien creo que estas las usé con algún personaje no era un gran cosa y de secundaria como un buen vampiro vas a llevar honestamente no sé ya veremos lo que salga el típico abanico del vampiro o no puedo usar el cañón de brazos que lástima bueno si puedes pero no de super mega conviene vas a usar las típicas las típicas garras de vampiro de leopardo así que eso cantaludo alfombra no demasiadas alfombras no puede haber tanta gente vendiendo alfombras vamos a saturar el mercado y no puede ser así los precios bajan y al final quebramos tenemos que provocar una falsa sensación de que es un objeto raro de coleccionista y eso para que aumente el valor pero mientras chupemos sangre a la gente tenga y dame un poco que tienes para repartir una vez participé en una insurrección pero fue para revivir a Wei hacer algo así por tu propio interés es imperdonable han perdido su derecho como como guerreros si te refieres a la revolución que nosotros iniciamos fue también en el propio interés en el propio interés de Simajid de decir he ganado me retiro eso fue en su propio interés así que no estamos por encima de ellos hemos hemos sacrificado a no sé cuánta gente dentro de nuestros propios rangos en Wei hemos matado a gente e invadido castillos en nuestros propios rangos da igual Dengai tú sigue viviendo en tu mundo de fantasía si mazao Wen Yang era es el hijo de Wen Kim ¿verdad? tío me preguntas a mí los nombres no sabes con quién estás hablando parecía una buena persona pero supongo que ahora es nuestro enemigo ¿sí? cometió el delito de ok si ma si ¿qué delito cometió? ¿ser distinto? no ser tú ¿ser imbécil? hace mucho que no decimos la palabra imbécil 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 todos imbéciles matemos a todos ea ¿por qué no? luego tenemos pocas tropas y nos invaden ahora que Kaofeng se ha ido Wang Kim Yan y Wen Kim están comenzando están iniciando una rebelión esto es bueno ahora sabemos quién es leal a los Kao quién es leal a los Kao ¿somos leales a los Kao? ¿mataste a un Kao para poner otro Kao? hace poco recientemente en el vídeo de antes quién es leal a los Kao si tienes razón son los que el Sima Clan necesita vigilar tenerles el ojo encima cuanto antes podamos acabar con ello mejor no hay ningún movimiento ahora es el momento no hay momento mejor que ahora mismo si Yachon puedo confiarte esta batalla soy un vampiro no puedes confiar en mí punto por supuesto mi señor para eso estoy aquí y para chupar sangre sangre deliciosa intuitiva sangre extraño triángulo en el aire ok C1 y C5 vale ya sé mis ataques uy ok ok no está no está mal seguía el hacha dando por culo por ahí míralas uy no estoy dándole a ningún botón el hacha está matando a mis enemigos por mí por fin se ha terminado menos mal ahora C5 ese es menos pero darle dos veces al triángulo el hacha se queda matando ella sola Kratos el hacha de Dios no si la controla con la mente con sus poderes vampíricos el camino que hay que seguir es por supuesto por aquí aunque a lo mejor manda alguna instrucción pero paso de ella soy un vampiro no intentes cambiar mi madre no es una fase yo soy así pero es así buena hacha podemos irnos ok va a ser fácil matar enemigos normales bueno siempre es fácil matar enemigos normales pero joder no tengo ni que moverme Gwen Yang tú tienes aspecto especial tú eres alguien quién eres tú y por qué no te conozco eres nuevo y estás en mi base estás en mi base fuera de mi base así que planean superar al campamento principal con ataque sorpresa sí ese es su plan ese es 100% su plan me han cerrado la puerta no puedo salir por aquí debería poder salir por aquí no puedo ayudaros Gwen Yang no mates a todos mis aliados luego probo los musus sí pero tengo que volver pero eso da origen a un nuevo problema si podía volver había otro camino por la izquierda que no he seguido vale nunca jamás me orientaré por aquí puedo venir pero me cierran la puerta este ya no sé qué hacer ok no sí que puedo ir sí que puedo ir sí que puedo voy para allá tendrán los musus de cambiar de armas aún no he conseguido el cuarto punto creo que cuando te dan el cuarto punto de las armas es cuando puedes hacer esas cosas pero tenemos un musus no tiene barra de vida Gwen Yang quién eres tú y por qué no te conozco de nada qué arma llevas quién eres tú qué aspecto soy Gwen Can hijo de Gwen King enfréntate a mí pareces no genérico aunque tu arma en realidad es una lanza que ya es un arma que tiene otra gente pero no pareces tan genérico como podrías ser pensaba que ibas a ser genérico el hijo supera por mucho al padre le perseguiremos dejarle tranquilo por ahora cerrar el cerco a Gwen como se llame pronto le estrangularemos la vida fuera de su cuerpo y eso matar en general y en particular al líder de como se llame pero a ese tío nos lo vamos a agenciar para nosotros y ese creo que es nuevo no me suena aunque lleva una lanza que es un arma un poco genérica pero mira mejor qué cosas raras estaremos vulnerables contra un contraataque si hacemos no sé qué así que vayamos por otro sitio voy ah quería hacer musus perdona ya estoy weyong weyong tú vas a servir para experimentarme los musus más hachas oh le hemos dado a todo el mundo menos a quien teníamos que darle muy impresionante pero muy largo intentémoslo de nuevo ahora está atacando weyong no te mueras mira las sierras mira las sierras le dan igual las sierras muy impresionante pero poco efectivo ¿sabes qué? cuerte todo lo que quieras ataque hacha mátale tú yo me canso yo solo spamearé el triángulo y mis hachas mataron a todos mis enemigos incluidos weyong buen trabajo hachas podéis dejarle caer al suelo ya quiero ver si me suelta algún objeto ya vale hachas 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 gracias ¿ves? me ha dado arma ahora voy a atacar por donde decían que había que atacar he decidido perder medio combate probando musus y lanzando mis hachas al cielo y dejar de mirar al enemigo pero ¿qué digo? que los musus de cambiar de arma creo que no los tengo aún no es por aquí es por aquí y esta vez lo he visto antes de tener que dar vueltas aunque también era por aquí no puedo permitírmelo aunque no tengo que probar el muso aéreo pero bueno bla 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 matar gente ok ah inundar inundar siempre mola les gustaba mucho inundar a estos el muso aéreo espero que sea más eficaz que el muso normal sí no ha sido gran cosa muy impresionante pero ya digo mucho ruido y pocas noches mientras tanto solamente tengo un ataque en todo mi repertorio hemos ganado hemos ganado nadie puede hacer nada contra mí soy literalmente invencible Wansu bonito traje ¿quieres que hablemos de ello? ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? Sinzao ¿dónde está? sigamos tirando hachas al aire seguro que se acaba muriendo eventualmente ¿el C6 lo has llegado a usar? no he usado el C5 que es su otro ataque especial pero no es tan impresionante ir a otro hacha pero esta vuelve rápido no se queda dando por culo media o millón de años ¡ah! por cierto musus aéreos esto me recarga el musu una barbaridad musu aéreo mis hachas siguen dando por culo por ahí estas parece que a lo mejor hasta atacan van más rápido sí estas son mejores a lo que íbamos ¡wiii! me rodean los enemigos oh no ¿qué hacer? cojamos las armas en el campo de batalla ¡tututuru! ¡uy! casi me pegas lástima que salió un hacha de la nada y te mató ¡qué tío más absurdo! vale que no es efectivo este ataque no quita mucha vida pero también me tiré todo el otro combate congelando a los enemigos así que ¿por qué no? pero me llena el musu una cosa que no es ni medio normal si te falta musu en niveles de dificultad muy alto dale al triángulo dos veces y ya está creo que se han muerto todos ok tú acabas de llegar toma unas cuantas lachas mira así quitan vida quieras que no había imaginado que el enemigo aparecería delante mío pero ha aparecido de atrás mío venga voy a atacar normal pero no lo voy a hacer mucho ah y ha vuelto a aparecer como se llame el tío no genérico vayamos a por él eh tío no genérico parece que eras muy bueno y podías tenías respuesta a todas las situaciones eh ah no tú no eres el tío no genérico quería comprobar su fuerza en contra de mi ataque injusto de lanzar muchas hachas y luego lo puedo cominar con un musu aéreo y así se termina antes el sufrimiento es que van automáticas tienen auto ahí ¿qué me estás contando? parece que estoy manejando asimetra me siento mal mira no tengo que hacer nada él solo se muere ataque infarto ah Dean Fenn buena aquí siempre hay un puñado de gente paso un millón vayamos para allá nunca esperaba que los rebeldes nos persiguieran tanto no sé de qué va a estar yendo la historia en esta partida ¿qué tal si utilizamos estas armas para la ruta de los enemigos? podría ser una opción pero alternativamente yo podría seguir utilizando mis hachas eh Dean Fenn mira esto a que jode cuando te lo hacen a ti eh a que jode cuando te lo hacen a ti en lugar de cuando me lo hacéis a mi siempre cabrones he quitado media vida Dean Fenn con esto eh eh molesta eh que te deja destuneado y no puedes hacer nada eh a que jode ahora sabes lo que se siente chúpate esa que interesante todo bien pasemos están todos muertos o no como se llame no está muerto qué hacer y yo creo que lo puedo dejar ya volando que se va a morir el solo ¿te has muerto? no te has muerto vaya espérate que las hechas todavía estaban por ahí sí se ha muerto me ha soltado algo sí aquí vale cuenta abajo mira mi caballo es distinto es más negro y más gótico que los demás caballos eh aliados ¿qué hacéis en la base enemiga? no me habéis mandado el aviso eh podríamos haber quedado y haber estado todos juntos ahí acabando con los enemigos y no muriendo a mano suya además todavía no me he enfadado en esta partida tengo que usar mi furia tengo musu de sobra y nunca me va a faltar musu puedo gastarlo para moverme en caballo ligeramente más rápido pero al tío este pienso matarlo de forma insultante como yo he matado a todo el mundo siendo honestos pero bueno eh tío que te crees muy guay soy Wenkin no soy genérico ¿qué tienes que hacer contra esto? ¿qué respuesta tienes contra esto? ¿eh Wenkin? te te crees muy guay y supone que estas armas no te afectan porque tienes una arma de fuerza pero eh Wenkin ¿dónde está tu dios ahora? ¿eh? ¿dónde están tus ataques en el aire ahí todo emocionados? ¿eh Wenkin? esto da mucho asco tanto que me pone furioso un momento es que es Wei Yan es Wen Yan he matado al padre perdón por matar a tu padre dame tu vida pero tenía que haber seguido haciendo el ataque toca huevos se queda un toque de vida creo que no está muerto del todo creo que tiene que haber escena con él o algo ah no si se ha muerto ok retiro lo dicho si eres un mierdas todavía me piro pensaba que iba a haber alguna escena tanto bombo que le han dado seguro que aparece después y se une a nosotros y ahora a por el jefe de verdad de la buena aunque ya he gastado mi furia pero bueno tengo el triángulo ¿qué más necesito? se está preparando para un asedio deberíamos aislarle así que spamea mucho el triángulo y ya está hola Wenghu esta base ahora mismo es mía para siempre podrás cubrirte pero cuánto te durará ya se acabó mira como baja la vida que asco doy que ataque más asqueroso 1700 de combo 1800 de combo y mientras haremos musus si tengo musus va a reventar mira como sube la barra del musu literalmente no tengo que hacer nada más y las chains siguen que eso no ha terminado es que como las otras se quedan matando a su Vera ya tiene furia otra vez eso es verdad es que también rellenan la furia muchísimo porque el combo rellena furia y como estaba 2000 ha sido automático prácticamente pues eso muy injusto todo de hecho estaban viniendo todos a por mí hola Li Su podría luchar contra ti pero también podría darle al triángulo muchas veces ¿qué opinas de mi estrategia? hemos llegado como civilización al punto máximo en lo que la estrategia militar se refiere no hay nada más avanzado que el arma automática inteligente con con busca es como un misil es un misil buscador no pueden hacer nada es una tecnología que no tienen no tienen ni forma de contrarrestarlo aquellos que estáis dentro si os rendís seremos misericordiosos etc pero os mataremos igual y os chuparemos la sangre ¿han abierto? ok podría usar la furia para terminar el combate pero hola vuestro castillo es mío a partir de ahora yo mandaré a mis hachas a que cumplan con mi voluntad literalmente no voy a mirar este combate decirme cuando he ganado ¿he ganado ya? ¿aún no? enfrentate a mí no sé qué dime que por lo menos estoy mirándoles oh mira le estaba pegando a alguien yo seguiré a mi rollo he ganado de verdad cuenta bajo equipo conoce tu lugar imbécil porque por supuesto 2500 chains sin mirar ¿qué haremos con él? primero escuchemos lo que tenga que decir ejecútale calla mucha sed de sangre tienes tú que te vicias con las armachetas ¿no es eso cierto mi señor? espérate un minuto llevároslo uh el vampiro le está echando en cara que le gusta mucho matar al líder curioso mi señor aquellos que están en el poder tienen que tomar decisiones duras tan crueles o severas como resulten ser visualiza tu meta delibera y decide la hora de pensarse las cosas a tu propio ritmo viene y se va que no te va a durar para siempre el rollo de estar surfeando nada más y sin preocuparte por nada tronco que asco da el vampiro no hace falta ni jugar al juego los oficiales trabajando para sí más y también estoy en dificultad normal en más dificultad en más dificultad hubiera dado lo mismo el combate hubiera sido más largo pero una vez que los enemigos están en el aire sin tocar el suelo no pueden hacer nada los oficiales trabajando para sí más y consiguieron acabar con el líder rebelde conocido como como se llame a quien le importa está muerto sin embargo Wen Qin el otro líder rebelde consiguió escapar así junto con su hijo el único tío no genérico en toda esta historia Wen Yang fue capaz de ir a esconderse por el momento la rebelión en Shochun Shochun había sido detenida el hermano menor de Sima sí Simazao aprendió varias cosas durante la batalla como no te metas con el vampiro no puedes hacer nada contra él está cheto ver a su hermano ver a su hermano el observar a su hermano ver a su hermano pelear para conseguir grandes cosas las palabras de su amigo que le ayudaron que quería ayudarle a gobernar el país es una batalla del vampiro contra Spiderman el que dé el primer toque gana definitivamente no hay nada que se pueda hacer y si le pones al vampiro el arma de Spiderman ya la hemos liado es básicamente un semidios no puedes hacer nada estaba decidido desde el principio por lo tanto se vio forzado a aceptar aquellas palabras y descubrir cómo continuar por sí mismo teniendo todavía que descubrir su propio camino Simazao se dirigió a Lou Yang sin embargo tuvo poco tiempo para pensar ya que se encontró con problemas por el camino en Chusang como se llame buscando venganza por su derrota Wen King lanzó un ataque por sorpresa el cual dividió el ejército del clan Sima en dos y le forzó a un punto complicado le puso de la espada y la pared le rinconó entre estas condiciones rápidamente cambiantes Simazao Wang Yuanji Yangchong y Zuge Dan se prepararon para la batalla y tendremos que utilizar al de las cejas con el rastrillo porque es lo único que nos falta de estos cuatro y no voy a volver a utilizar a este en una temporada es demasiado intenso todo demasiada jugabilidad demasiados botones hay que pulsar así que usemos el rastrillo quiero rastrillo plantemos un sembrado aquí en el castillo este lo que sea y mientras los palos estos cortos no los he usado son 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 una vara de estas de policía vamos a marear a la gente y además me da igual de si es compatible el arma o no tienes que llevar el rastrillo así estaba escrito y así será tanto te gustan los sembrados pues ala donde está el rastrillo me lo habéis escondido aquí solo una estrella que mazda es el rastrillo es bueno siempre ala espero que me dejen preparativo en batalla pero nos han invadido no sé si voy a tener base voy a suponer que puedo comenzar la batalla y no vamos a empezar en batalla batalla llevo el orgullo de todo mi clan conmigo y un rastrillo también a lo mejor vamos a empezar en combate directo desde que el religio que olvidara sus raíces ya no le gusta el campo de eso nada no puedes huir de quien eres oh no una flecha te maldigo tío genérico las flechas pensaba que iban a volver pero no me has robado mi victoria esa flecha hubiera matado a cuatro miembros de la familia Sun fácilmente pero no yo soy más guay y más importante y mis genéricos no son inútiles ríndete ¿realmente crees que tengo tiempo que perder con la gente como tú? la arrogancia la tiranía de la dinastía Sima termina aquí o de la familia Sima termina aquí tiranía ya veo así que así es como lo ves ¿qué otra forma hay de verlo? porque la única otra forma que tengo de verlo es limpieza étnica lo cual no dice mucho a tu favor Sima sí que has salido a tu padre de verdad por Dios todos los genes malos se fueron pa' ti que lo sepas el otro es surfista por lo menos aún así este es el camino que debo seguir para probar el la voluntad de los cielos Sima sí lo único que me gusta es que llevas el arma de tu madre ya literalmente nada más pero creo que vamos a empezar en combate directo mira esas flechas sí que impactan ok todo el mundo está aquí ¿pero qué está pasando? pensaba que estaba bajo control una batalla no es suficiente si queda alguna chispa pronto la llama de la batalla volverá a arder mi señor no quiero alarmarte pero hermano ¿qué relación tenéis? eh mira una puerta cerrada a lo mejor no tengo que entrar en batalla directamente menos mal porque voy a cortar aquí por hoy el no sé qué dan ese me cae fatal ¿quién es el dan? dan dan ah yo el personaje que he cogido ahora pero tengo un rastrillo no puede quedarte mal alguien con un rastrillo solo quiere preocuparse por los por los cultivos por el sembrado pero sí será el próximo día cuando continuemos que va a ser este jueves si no recuerdo mal el horario ya veremos un día de esta semana probablemente el jueves y seguramente terminemos la historia de Jin no sé cuánto faltará pero empiezan a cocerse cosas el hermano está en una batalla en la base y gente atacando y cosas pero falta todo el terreno de Su y todo el terreno de Gu por capturar no sé cuántas partidas pueden faltar pero bueno mañana mañana no el próximo día lo hacemos intensivo hasta que terminemos la historia de Jin y nos quedamos D&W 8 Stream Legends terminado porque no voy a hacer las mini partidas de los otros he hecho ya la historia he visto algo de la historia de Jin que nunca la había jugado me cae en regular la mitad solamente así que eso no es que no es que sean encantadores muchos de ellos ya veremos si mejora más adelante pero eso nada lo dejamos aquí voy a guardar por si acaso no se ha guardado y creo que es el jueves cuando hacemos el live stream como iba diciendo terminamos la historia de Jin el tiempo que haga falta dedicarle hoy por hoy ya lo vamos a dejar por hoy creo que es bastante y a lo mejor estamos más o menos por la mitad quiero creer así que más o menos debería estar compensado la duración de los dos live streams eso nos vemos el próximo día adiós se acabó por hoy adiós 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 adiós